Pero la gente que está saliendo hoy y está moviendo toda la mierda, el lunes va a tener que ir a trabajar igual. Y lo está comentando, tío, la gente que tiene un bar, tiene un negocio y se lo han reventado que flipas, vas a pagar autónomo, vas a pagar impuestos. Encima págatelo tú todo, el restaurarlo. Es que a mí me dan ganas de mandarlo toda la mierda, tío. Y creo que ha confirmado Sánchez hoy a la noche, que ahora va a mandar a 5.000. Cabrón, que esto ha pasado el martes, del martes al miércoles. Ahora qué, a recoger lo que hay. Ese es el tema. Y ya después de que la gente haya hecho lo difícil, quedar como de, eh, que los mandé, sí, ahora, cabrón. Y luego dile tú, sabiendo que tu padre, tu madre, tu hermano, tu hijo, tú lo que sea, te ha muerto, y quieres saber el cadáver, y que te dicen que no. Y es que te han dicho claramente que no. Es que es una puta locura lo que tiene que estar viviendo la gente de allí. Es una ida de olla, tío. Pero hostia puta, que a lo mejor te está viendo la historia un chaval que se le ha muerto a los padres. Claro, el problema es que Joan no es un random, no es una persona que no la conozca a nadie o que la conozca muy poca gente. Joan, que en el fitness está muy arriba. Y es tu primer. Claro, es un referente. Yo entiendo que a Joan se le reclama un poco de que eres top en el mundillo este. Y cualquier cosa que haga va a ser... Claro, y eres de Valencia y no has dicho nada. Nada. Para nadie. Y lo primero era para él. Claro, lo primero que has dicho... Ya, es que eso es... Joder, lo cual ha borrado. Claro, esto lo ha pasado el martes. El sábado cuando dices esto... Hostia, mira, si hubiera dicho lo de... Oye, mira, tío, necesito palés porque se... Ya lo del gimnasio, y el día anterior lo había visto todo el mundo. ¿Alguien sabe dónde puede conseguir palés? Ya. Y lo deja ahí y no pasa nada. No pasa nada. Claro, al final, bueno, si alguien puede decir dónde conseguir palés, pero... Oh, que si quiere venir gente a ayudar y tal, se agradece. Manito, tío, de verdad que no has empatizado ni un poco. Pero bueno, porque... Porque las que más se quejan son ellas, pero los que más sufren son ellos. Eso es, tío. Y luego cuando dije, dije, guau, cabrón, si es verdad. El típico que está solo, se queda solo de... Sí, es que eres muy gracioso, yo encontrarás a alguien, ¿eh? Y el tío. Sí, sí, sí. Luego tú ves la típica gorda chincheta, duro 50, que no vale para nada, y entra a la discoteca como una viva, tío, porque tiene a pierda a vosotras. Y está rodando así. Y el tío acaba con unos seguros anochear al gordo, si es como una mierda. Claro, te están aquí contradiciendo, luego te sale en Twitter lo de fake news, es como el recuadrito este de... Podría estar mal. Aquí hay intereses ocultos. Aquí alguien está ganando. Alguien está ganando y no sabemos quién. También creo que igual que en este tema, tío, espero que la gente abra un poco los ojos, tío, que la tele no es de fiar. No están sacando las cosas como... Ya están blanqueando, están mintiendo otra vez, ¿vale? Y espero que la gente... Yo creo que la gente joven ya. Y no joven, joven. Y no tan joven, no la ve en la tele. La gente que nos está viendo ahora mismo o que nos pueda ver en algún momento, no ve en la tele. No, no lo ve en la tele. El mensaje este que está modando no sirve para nada. Un programa suelto, pero yo creo que no. Una peli. Sí, pero tío... Pero noticias, no abres la tele para ver noticias. No, mi tele está apagada. Y va apagada desde que he llegado a casa. Ya a unas pocas horas. Yo no la enciendo y si la enciendes es para ver cualquier... Está como Netflix, Amazon, no ves tele normal. Se están muriendo ya, es normal. Claro, y mientras están muriendo, matando. Si ellos pueden tirar toda la mierda que puedan a personas que crean contenido, lo van a hacer. Han puesto verde a un montón de youtubers que yo conozco, que todos conocemos, ¿no? Desde Albice, Rubén Gisbert, todos son ultra no sé qué. Pues ahí están. Ahí están los tíos. Aprovechan cualquier cosa, ¿eh? Ahí están los tíos y vosotros, ¿no? ¿Sabes? Ya que sé que tú eres un tío que está criticando ahora bastante la química, me gusta. Porque fue una serie... Sí, tío, o sea, yo la critico. O sea, lo llevaba criticando siempre, pero es que ahora me meto en lo que sea. Me sale en niños de 15 y 16. Digo, ¿esto qué es eso? Sí, claro, no, pero que si criticas que, bueno, es guay, que parece de puta madre tú... Sí, pero si no me saliera no lo criticaría porque diría, esto no existe, pero es que digo, si existe, ¿qué acabar? Hay una moda terrible en los tíos. Y yo tengo que decir, tío, que una de las partes, ya lo dije cuando me pasó, por la que yo me rompí, la química. Y ahora con lo del cambio físico, tío, que he visto alguna cosa, ¿no tienes pensado nada, nada, nada de volver a medio plazo? Pero es que tener un brazo jodido es putada. ¿Ah, volver a la estroma? Sí, claro que volver, 100%. Pero de aquí largo, supongo, o poco a poco. Yo bajaré a 120 y de 120 haré una pequeña subida a 130. Digamos bien, quiero decir, no de gordo, ¿vale? O lo mejor lo más limpio que pueda. Es jodido, ¿eh? O sea, hacerlo limpio debe ser una puta locura. Yo no tengo pensado tomar química, de momento, no sé si volveré, o sea, va a ver, señores. No tengo pensado volver a tomar química, de momento, pero si me veis queriendo intentar levantar 400 pesos muertos y querer compitir en Strongman, no hace falta que os lo diga. O sea, si compito en España, claro, si compito en España... Es que me hace gracia la gente que dice, no, están gordos, no van. No, no, va a gastar... Cualquier deporte a máximo nivel. Y van con cosas, van con cantidades que os quedarían locos. Es gracia porque empiezan a tomar cuando justo, tío, el primer y segundo año, yo creo que tú te acuerdas, mejorabas un montón. Que ahí te piensas que va a ser para siempre. A mí me ha pasado, nos ha pasado a todos y te estoy... ¡Buah! Pues voy ahora a enchufarme. Y encima, a mí me llegó un mensaje el otro día de un seguidor, que me ha subido el vídeo pronto, de... Oye, tío, me quiero dedicar a esto, tío, para poder vivir bien. Sé que me vas a decir que no, pero ¿qué te parece si me empiezo a chutar y me dedico a las redes? Y es como, tío, ¿qué me estás contando? Es que ya la gente es como... El camino es, me pongo fuerte, me chuzo, hago vídeos y vivo de esto. Yo digo, tío, vas a joder la vida. Que ven a Togi, ven a Sansulek, ven a Andoni, que diga que... No, claro, o sea, tú ves a todos, pero es que la gente se piensa que me pongo fuerte y ya está. Claro, ellos sí creen que si lo hacen, se convierten en ellos. Joder, ¿qué te cuentas? No hemos hablado nunca, ¿eh? No, tío, mira que te sigo, te veo tus vídeos... Yo, tío, también. Muchas veces lo digo, tío, hablo de ti. Digo, mira, este chaval ha subido esto, tal, vamos a hacer un bizazo. Muy guay. Bueno, hablando un poco de todo lo que está pasando, tío. No sé tampoco si tú tocas todo tema aparte del fitness. Bueno, toco de todo un poco en general. O sea, es que, a ver, si te metes ya en el tema de Valencia, por cojones te tienes que meter en tema político o social. Y, tío, te das cuenta que está hecho todo una mierda. Y es que cada vez es más evidente que está todo... Pero es que, ¿quién manda arriba? Porque o son malos de verdad que quieren el mal o son gilipollas. Y yo creo que tan gilipollas no son. Porque hay que ser muy... No, no, yo creo que aquí, por lo que estamos viendo a... Ya no solo a, joder, lo que ponen en tele o lo que ponen en informativo de YouTube. Viendo a Iker Jiménez, viendo a Rubén Gisbert y tal, yo creo que todos están en la misma dinámica. O sea, quieren que echarse las culpas los unos a los otros. No son tontos, para nada. No, o sea, lo has visto, ¿no? Lo de que en Valencia manda el PP, pero el gobierno es PSOE y están como... Claro. Pero, ¿qué más da, tío? Es que en este punto, como está la cosa, que hay gente muriendo. Pero es que encima se ha saltado, tío. O sea, hay un punto, ¿vale? Para poder hacer un estado de alarma. Lo puede hacer Pedro Sánchez. Sí. Aunque no lo pida el mazón. Y cumple, de los cuatro puntos de la Constitución, cumple Valencia 3. Catástrofes, desabastecimiento... Que tiene tres puntos para poder hacerlo. Que con uno ya le vale. Y no solo a nivel nacional el estado de alarma. Lo puede hacer por zonas. O sea, podría ir y llegar al estado de alarma lo puede hacer. Pero ya va a ser graro. Entonces ya no se come el marrón mazón. Pero, tío, esto no se va a olvidar. Esto no es... A la semana que viene la gente no se va a olvidar de esto. Y menos la gente que lo está sufriendo de verdad. No, y además que lo que va a pasar aquí, que aquí no pueden... Como pasa en pandemia, ¿sabes? Coger los números y reducirlos a menos de la mitad y cosas de esas. No. Que ahora, lo gordo, yo creo que... O sea, lo que hemos visto, pero lo gordo en cuanto... Las víctimas se va a ver ahora en el parking. Hay dos o tres parkings. O sea, hay uno que en especial que han entrado y han salido. Los de la GAES o algo así. ¿Geos o algo así? No, no, los geos. GAES, sí, GAES. Y han entrado y han dicho que eso es un cementerio. Pero claro, eso no lo han dicho públicamente en televisión. No, eso no lo van a sacar en las noticias. Pero por lo visto dicen que sí, que eso es un cementerio. Que eso va a ser que, bueno... Ahora ya están con las bombas de agua sacando el agua de ahí. No, sí, yo he estado viendo imágenes de antes de los coches y tal. Pues que lo de los coches es lo de menos. Yo digo, tío, si esto se sabe de antes, evacúas la ciudad, el pueblo, lo que sea, los mandas a tomar por culo. Que pase lo que tenga que pasar, pero tío, al menos no muere nadie. Claro, si te pillas sin saber, estás tú en el parking y dices, ah, bueno, está lloviendo. Va subiendo el agua poco a poco, poco a poco. Y te pillas hasta el techo, pues vale, si luego te suena la alarma a las 8 de la tarde. ¿Y qué? ¿Y a mí qué? Claro, yo ayer estuvimos hablando con un especialista, un chavalito, un experto, tío, era un ingeniero, no sé si es de forestal. Y explicó un poco el motivo de lo que había pasado y por qué había pasado y qué había que hacer para evitarlo. Porque dice que esto va a volver a pasar. ¿Era un tío que avisó hace cuatro días lo del radar? No, 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 ese es otro hombre. Yo con ese nombre no he hablado. Ayer se metió en directo un chico y en disco le habló muy un ratito. Y por lo visto, claro, el tema es que en Valencia creo que no llovió ese día, o llovió nada. O en tu pueblo no llueve y justo te viene todo el... Y le viene todo de arriba porque está mal, o mal, mal relativamente. Lo que no estaba pensado es para que caigan, creo que fueron 400 litros. Por metro cúbico, ¿no? En nada, en muy poco tiempo. Y claro, eso no está preparado nada. Sí es cierto que el canal Gorande, que no sé cómo se llama, el grande de los tres, no se desbordó de la otra dosis. Claro. No sé. A ver, al final, mira, vamos a poner que no se puede evitar. Aunque yo creo que las alarmas y los avisos sí que han tenido que llegar por cojones a... O sea, de evitar te refieres a... A la catatrofe, sí, claro, sí. Pero creo que sí que se podía minimizar. ¿Vale? Creo que sí que se podría. 100%. Lo que pasa, que eran que el Turia decís. Es que no voy a decir que no hayan querido, pero que hay incompetentes, por supuesto, tío. O sea, es imposible que no haya habido avisos de alarma. No me lo puedo... Mira, no es que no me lo pueda creer, no me lo quiero creer. Ya, pero lo que... O sea, no quieres creértelo, pero estás en el primer mundo, Europa, y me estás diciendo que en una ciudad desarrollada, que es capital, han palmado mil... Bueno, están diciendo que hay 200 confirmados, pero espérate que no suba a más. Sí, sí. De momento se supone que hay muchos todavía por decir. Claro, dos mil desaparecidos hay. Eso es una realidad. A mí me parece loco que... Oye, porque la gente le ha dado por salir. Pero la gente que está saliendo hoy y está moviendo toda la mierda, el lunes va a tener que ir a trabajar igual. Y luego, y lo estoy comentando, tío, la gente que tiene un bar, tiene un negocio y se la han reventado que flipas, vas a pagar autónomo, vas a pagar impuestos, encima pagatelo tú todo, el restaurarlo y... Que, tío, es que a mí me dan ganas de mandarlo toda la mierda, tío. Yo no sé cómo lo ves tú por esa parte, pero es que se te hincha la vena. Porque ya cuando... Es diferente, cuando eres trabajador para alguien, no lo tienes. Pero cuando ya eres autónomo y dices, me podría haber pasado a mí, es que me enfado por 25. Claro, en el punto en el que tú dices... O sea, a ver, voy a ser un poco populista, ¿vale? Al final, muchos dirán, por lo menos no estoy muerto. No, hombre, claro. Quiero decir, voy a ser populista, o sea, voy a hacer primero esto y luego, segundo, habrá muchos que habrán perdido su tío por todo lo que han trabajado. Ahora mismo habrá bares que maquinarias no van a funcionar, por mucho que las limpien, ¿vale? No, claro. Eso hay que cambiarlo, a ver cuánto cuesta si renta, realmente renta, gastarse ese dinero para que ese negocio funcione, porque a lo mejor no renta. Son muchas cosas, tío. Es que, y luego, ¿qué venta vas a hacer? Imagínate tú que estás en el foco ahí de todo lo que... ¿Qué cojones te van a comprar? Que la gente no va a estar de bares. No, no. Es que nadie te va a comprar nada, nadie te va a comprar nada. Es que ese es el tema. Es que entonces, yo qué sé, yo, a mí me parece un desastre de cómo se está llevando. Por supuesto, mira, Mazón, de verdad, ese tipo no es incompetente, es una realidad. Pero es él y el equipo, o sea, cuando nombramos a alguien es el equipo, porque el tío es un marioneta al final, no, ni pincha ni corta. Y luego lo que Sánchez, pues creo que si tú, un presidente, un líder de un país tiene que poner un golpe en la mesa y decir, oye, aquí estoy yo, tú no lo estás haciendo bien, ok, pues vamos a entrar, como nosotros aquí, que mando yo, y esto, esto, ¿qué le va a saltar a él? ¿Qué le va a salpicar? Es que creo que es el gran, porque al final de Amazon la van a quitar y ya, pero es que al final que le está salpicando todo es a Sánchez, o sea, que tampoco está siendo muy inteligente con el rollo de, no, no, porque como está el PP vamos a hacer... Algo sabe, porque este tío va a volver a salir ganador, aunque no nos guste, este va a hacer lo que sea y va a volver a salir, y de esta va a salir, y ya ha salido de otras mucho peores, y ha tirado para adelante. Vamos a ver, vamos a ver, tío, porque yo qué sé, yo verdad que creo que a mí me sorprendió España, tío, que está muy unida, yo pensaba que los españoles no, como que iban a pasar un poco más del tema y que se encarguen lo que se tienen que encargar, no sé. Eso no se van a encargar de nada. No, no, claro que no, claro que no. Estamos a sábado, bueno, casi domingo. Y creo que ha confirmado Sánchez hoy a la noche, que ahora va a mandar a 5.000. Cabrón, que esto ha pasado el martes, del martes al miércoles. Ahora qué, a recoger lo que hay. Es que ese es el tema. Y ya después de que la gente haya hecho lo difícil. Claro, es que ese es el tema. Y ahora va a quedar como de, eh, que los mandé, sí, ahora, cabrón. Y luego dile tú, sabiendo que tu padre o tu madre o tu hermano, tu hijo o tú, lo que sea, que ha muerto, que quiere saber el cadáver y que quete tal y que te dicen que no. Y es que te han dicho claramente que no. Es trauma, tío. Es que es una puta locura lo que tiene que estar viviendo la gente de allí. Es una ida de olla, tío. No, yo creo que esto, hasta que no pase un tiempo, no lo vamos a poder asimilar, porque es que hasta que no estás, no te lo crees. Porque nosotros estamos viendo fotos, pero ¿no te da la sensación de que estás viendo un país como la India? No dices, es Valencia. Totalmente, tío. ¿Valencia de qué? Valencia, es que... Y todo me dice lo mismo, a los contactos que tengo yo de allí, están allí ahora, los que son de allí, están allí porque han ido a ayudar. Y todo me dice lo mismo, tío, que no se refleja, no es lo mismo verlo por la tele o por vídeo que lo que están sintiendo allí la gente, tío. ¿A ti no te pasa que sigues a gente de Valencia a Valencia y ves lo que hay y dices, hostia, si es que yo me he puesto esta mañana que no había visto nada y me veo uno esta mañana y me he quedado traumatizado. Es que parece una película de zombies. Yo ya fuera de los del fitness, que también lo he visto, que están, bueno, se han implicado un montón la mayoría y tal. Hostia, sí. A otros, a Miguel Jiménez, Jota de Repil Podcast, Rubén Gisbert, todo lo he visto allí y es una cosa, tío. Es que es una cosa y yo qué sé. Sí, pero me hace gracia que en la tele digan, no, que no venga nadie porque ya no podemos dar a más. Y luego los que están ahí dicen, venid. Claro, te están aquí contradiciendo. Luego te sale en Twitter lo de fake news, con el cuadrito este de podría estar mal. Aquí hay intereses ocultos. Aquí alguien está ganando. Alguien está ganando y no sabemos quién. 100%. Y es muy triste porque al final es muy rápido que se suelta la pasta para ayudar, y no hablo de la gente, de los gobiernos, para ayudar a otros países, pero aquí no lo están haciendo. Es que de verdad sigo pensando y sintiendo que a Valencia se le ha abandonado, tío. Se les ha dejado, bueno, que sí, apañaros. Lo que pasa es que claro, se les ha venido encima. ¿Por qué? Porque esta es la nueva era. Es la era de la tecnología y ahora todo el mundo tiene un teléfono y un cacho de cámara. Entonces eso hace mucha fuerza. Ha ido muchísimo a influencer allí y han hecho mucha fuerza, aunque a lo mejor estoy barriendo un poco para casa, pero es la realidad. Y eso es lo que el político quizá no es que lo esperase, pero no sabe el poder quizá que conlleva eso y la masa de gente que ha movido todo eso. Porque todos tienen sus redes, cada una de sus diferentes aplicaciones y eso mueve muchísima gente. Claro, yo creo que ahora, pues como por mucho que no quisiera ayudar del todo Sánchez, le ha dicho como, hostia, tengo que hacer algo, esto se me va a venir encima, ¿sabes? Es lo que creo. Y luego las colas, claro, claro, las colas, miles y miles de personas para entrar a ayudar, para dar a las 7 de la mañana, porque ha sido la foto o el vídeo que hay a las 7 de la mañana, eran miles. Lo de la ciudad de las artes y las ciencias, ¿no? Que estaban ahí todos esperando. Más la gente que vira de otras partes de España para verlo. Y que siguen llegando, y que siguen llegando, tío. Eh, tía, ¿a ti qué te parece lo de los típicos vídeos estos que salen de gente robando en mitad de una tienda? No sé si te ha salido el típico de la tía, que creo que le habías comentado, tío, que lo estaba viendo antes. El de la lámpara. La chica. La lámpara, ¿no? La chica de la lámpara, ¿no? Bueno, no sé dónde era, que dice, tú, que estás robando, suelta eso. Le dicen como, no, no, yo me voy. Ah, lo que dice, tú dices el del moro, dices, creo, el de la, que sí, que estaba agachado en la persiana. Suelta eso. Sí, 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 ese. Creo que sí suele ser. Bueno, a mí me parece, me parece para expulsión directa, claro, que no va a pasar nada, porque es lo de siempre y encima en un momento así. Lo van a justificar porque yo he visto a otro youtuber, a Alex el capo este, ¿vale? Sí. Viendo, justificando los robos, y a ver, yo te puedo justificar comida, agua, cosas que vayas a usar o necesitar en ese momento, lo puedo entender, pero que ha habido gente que estaba robando zapatillas. La Nike, había algunos en las fiestas de la Nike, sí, sí. Es que no me jodáis, es que… Tío, tiene frío en los pies, pues si son de Nike, son de Nike, y si son de Adidas, pues tampoco… Y que lo llevaban las manos, que no es que lo llevaban ni siquiera puesto, lo llevaban las manos, o sea, no lo necesitaban, lo necesitarán, a lo mejor en el futuro sí, para jugar al pádel, cabrón, no me jodas, ¿sabes? Es para rayarse, porque yo creo que estas situaciones sacan lo mejor de las personas y también lo peor, pero que joder, que se repita lo peor en determinados segmentos que ya son bastante achacables a todo esto, hostia, es que no les dejan nada bien, ¿sabes? No, aunque sí que tengo que decir, tío, ahora que estás tú aquí y lo he dicho antes, pues he reaccionado a lo de Joan, no sé si tú habrás hablado de él o te quieres meter en el… ¿Lo del garaje? No, 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 lo de la giñada de la publicación que ha hecho y luego la ha tenido que borrar. Sí, ¿no? Lo de… Sí, lo de ayudar, lo de como que echarme una mano, ¿sabes? Lo de los palitos… Sí, lo he comentado un poco por encima, ¿a ti qué te parece? Ah, no, yo ya he dicho, yo luego lo subiré, me parece, porque luego me han dicho… Primero, antes de decir nada, me han dicho como que si fuera otro lo lapidaría, ¿vale? Y yo he dicho, yo le doy mi opinión, me parece que es una giñada, ¿vale? Giñada, me parece que es desafortunada esa publicación, creo que ha mirado… Has hecho la publicación en la desesperación, es lo único que puedo entender, ¿vale? Y la tira pa'lante y sin pensar que hay gente que está jodida de verdad, ¿vale? Porque yo creo que lo ha hecho así, no puedo entenderlo de otra manera, ¿vale? Sí, yo he pensado eso. O sea, joder, que es una putada súper gorda, pero hostia puta que a lo mejor te está viendo la historia un chaval que se le ha muerto a los padres. Claro, el problema es que Joan… Que vive en la calle al lado. Claro, ese es el tema, es que Joan no es un random, no es una persona que no la conozca nadie o que la conozca muy poca gente. Es Joan, que en el fitness está muy arriba. Y es tu primer. Claro, es un referente, exacto. Y claro, quiero decir, yo entiendo que a Joan se le reclama un poco de que eres top en el mundillo este. Y cualquier cosa que haga va a ser… Claro, y eres de Valencia y no has dicho nada. Nada, para nada. Y es lo primero era pa' él. Claro, lo primero que has dicho. Ya, es que eso es joder, lo han borrado. Claro, esto lo ha pasado el martes, el sábado, cuando dices esto… Hostia, mira, si hubiera dicho lo de, oye, mira tío, necesito pa' leer porque se… Se ha enseñado lo del gimnasio y el día anterior lo había visto todo el mundo. Alguien sabe dónde puede conseguir pa' leer y ya. Y lo deja ahí y no pasa nada. No pasa nada. Claro, al final, bueno, si alguien puede decir de conseguir pa' leer, pero… No, que si quiere venir gente a ayudar y tal, se agradece. Manito, tío, de verdad que no has empatizado ni un poco, pero bueno. Lo habrá escrito rápido, sin pensar… Sí, yo quiero pensar eso. Sin tener la casa inundada. Claro, quiero pensar eso porque al final, si me veo en su situación… Hombre, yo está claro que yo no haría lo que ha hecho él, eso lo tengo clarísimo. Pero hay que ver esa situación. Pero sí que quiero decir una cosa y es que tampoco podemos dar carné de buen valenciano a toda la gente, no sé, el que reparte los carné de buen valenciano o carné de buen español o lo que debería de hacer. No, no, a ver. Aquí hay unas obligaciones para los que… Por el que se nos quitan los impuestos, que eso es lo de arriba, ¿vale? Que son los que están obligados a hacer todo lo que tienen… Todo lo que… Sí, sí, cada vez clavan más y hacen menos. Claro, ese es el tema, ¿vale? Para hablar otro tema allá. Y que luego Joan, o Joan no, cualquier influencer haga lo que tenga que hacer, si quiere, ¿vale? Porque creo que se está también echando muchas culpas a eso, a… Es que no sé quién no ha hecho nada, no es que no sé quién no se ha movido, no, que se muevan los políticos, creo que es lo que tienen que hacer, ¿sabes? Que está claro que ya sale de ti coger y subir una historia, mira tal, o hay un crowdfunding, o hay un tal, o da información, ¿vale? Eso me parece estupendo, pero eso tiene que salir de uno. Si no lo quieren hacer, no lo quieren hacer, ¿sabes? Pues a mí es como si yo cojo y te señalo a ti y digo que tú lo estás haciendo mal, me estoy poniendo yo en mejor situación, ¿sabes? De decir, eh, que yo sí que estoy aquí haciendo cosas. Joder, que yo lo entiendo, pero debería ser el hecho de querer ayudar porque te sale de ti y no por aprovechar para clavarlo a los otros. Que también he visto alguien, como gente muy... Pues yo estoy aquí, no sé qué, la gente no hace nada. Joder, que me alegro un montón, pero... Tía puta, ganas más diciendo, oye chavales, venid a ayudar a recriminar a los otros porque si no vas a ganar un rechazo y al final la gente se lo va a tomar como... Un poco como ese ayuda muy de... Tío, muy estúpido de... Como de superioridad moral. O sea, como yo tiro la papelera en el contenedor, no sé qué. Si tú no tienes cinco contenedores en casa, no reciclas. Yo lo veo así porque, por ejemplo, hoy mismo he visto lo de una publicación de... Creo que sea, friki del gimnasio, creo que se llama. Tengo una cuenta meme de gente de fitness. ¿El del Patricio del Bob Esponja? Sí. ¿Puede ser? Ah, sí. Y ha puesto una publicación, por ejemplo, de nombres de gente como que está... Como de ejemplo, ¿no? De que están ayudando y tal. Y hay muchos, por ejemplo, no han hecho más que yo. Es decir, yo... Y a mí me da igual. ¿Me entiendes? Que no salir ahí. Es que no me importa. No, y habrá gente que se ha matado y me ha subido en una foto. Exacto. ¿Sabes? A mí lo que me importa es que se solucione lo más pronto posible. Que a mí me tiene que decir que soy bueno haciendo lo que hago. Yo... No me interesa. A mí lo único que me interesa es que le salga bien todo esto y que salga rápido. Pero la verdad es que tenemos que echarle... No deberíamos de coger y empezar a echar culpas a los cercanos, ni a los influencers, ni tal. Porque creo, sinceramente, que tanto la gente de a pie como los influencers han sido los que más han hecho. ¿Vale? Sí. Quitando a los grandes donadores como, yo qué sé, el loco este de... De Mancio Ortega, o sea, decir... De Mancio Ortega... La han clavado, ¿eh? La han clavado de... No, vale, sí, impuestos, pero... Sí, sí. Y lo que no pagas de impuestos, que... Como... Absurdo. Tío, ¿y qué? O sea, me refiero... También te digo, si la donación es había impuestos que luego vas a ver dónde para, mejor donar en algo exacto y decir... Aquí. Y que encima está regulado bien. Bueno, ¿has visto lo que ha hecho el Stick y el J del Mau, no? Sí, es que yo he hecho el crowdfunding que yo he dicho y que he puesto en mi vídeo, en la descripción, aparte en la historia, ha sido del de ellos, porque el de ellos sí me explico, porque yo los conozco personalmente y tengo trato con ellos y sé cómo son. El de ellos sí me explico. Yo estoy haciendo el directo este como benéfico y tal, como todo lo que estamos juntando, lo voy a juntar con lo mío y lo voy a mandar ahí. Digo, tío, ¿a dónde mando? Porque Cruz Roja me han dicho, uf, no te fíes de aquí. No te fíes de lo otro. Ya sabes que hay un montón de ONGs marroneras. Por lo visto están diciendo que de Cruz Roja no han visto a nadie allí. No sé la labor que está haciendo Cruz Roja. Yo no voy a meterme ahí. No, claro, ni yo tampoco. Yo no estoy ahí. Yo tampoco. Ni estoy allí ni sé lo que han hecho, porque lo mismo están cogiendo y están enviando camiones de comida, que quizás es lo más. Claro. Y de vida, o sea, y agua, que es lo más necesario, entre otras cosas, ¿no? Pero están diciendo eso. Yo sí sé que lo de Stick y el Mau podéis... 100% real. 100%. Eso ahí no va a haber... Yo animo a todo el mundo que estéis viendo esto o lo que sea, tío. A ver, un euro... Si queréis apoyar, lo que sea... Un euro nadie le hace mal. Nadie le hace daño quitar un euro. Así que, oye, si pueden, pues que lo hagan. Y si no pueden, no pasa nada. No, al menos es pasar el link a alguien y que alguien pueda. Porque, claro, con que lo pongas tú en tu red y lo vea otra persona que sí que pueda, pues ya está. Pero de verdad que... Cualquier cosa ya es, tío. No me parece bien que tengamos que echarnos culpas o tú no has hecho o yo he hecho más. Pero también te digo, en un momento de crisis de tensión, por ejemplo, yo qué sé, es que no me pongo en el caso de nadie. Porque yo tampoco estoy muy conectado con el mundo fitness. O sea, yo... Yo soy fitness, pero tampoco estoy muy metido en la comunidad. No, no, pero yo tampoco, sinceramente. Yo consumo... Yo no consumo cero contenido fitness. No, pero me refiero de llevarte con gente no sé qué. Ah, bueno, al final eso sí. Y en el punto de... Imagínate, yo tengo un... No sé, me caes mal o te tengo medio ahí, ahí. Y yo estoy ahí fregando y tú no. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Momento para clavarte. Vale, sí, sí. Entiendo, entiendo, entiendo. Yo creo que hay gente que eso lo... Hombre, a ver, yo digo en este ejemplo, pero como en cualquier momento de la vida, todo el mundo lo hace, eso al final. O estás organizando una fiesta con amigos y no viene justo el que del grupillo te cae mal, vas a decir, hijo de puta, esto no ha hecho nada. Estas cosas siempre pasan al final. Yo qué sé. No te... Yo qué sé, da, que soy una persona muy de... Yo me considero una persona muy de a pie y... Tú eres freelance, tú vas a tu bola. Y sé de dónde vengo y sí que soy más empático. Igual que yo soy una persona que cuando se me va, se me va. Claro, pero nunca se me suele ir sin razones. Y doy mi argumento, ¿vale? Dentro de mi locura de los directos, porque al final es una cosa que viene, me pican como me han hecho antes con Joan, ¿vale? Que me han picado... Prendes directo y te están diciendo, habla de esto, habla de esto, habla de esto. No, 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 de eso se iba a hablar sin que me dijeran nada, ¿no? El problema es que me dicen de Joan que como me tiró los strikes en enero y tal... Ah, vale, sí. Es como que yo ahora ya estoy muy family freely con Joan. Directamente no le estoy reaccionando a Joan. Hivo meses sin reaccionar a Joan. No, claro. Sin reaccionar a Joan. De Instagram tampoco te puede tirar nada de un Instagram. Aparte, encima él me tiene bloqueado. Que yo ni mal ni bien. O sea, oye, tú a lo tuyo y a lo mío, nada. Pero yo estoy opinando por algo, una cajeñada que ha hecho Joan, que yo voy a tener miedo por un strike. Bueno, hay una serie de opciones que he dado antes ya, que cuando a ti te tiran un strike, pues la cosa ya, la cosa ha cambiado, la cosa no es como antes. Pues tú puedes denunciar a esa persona que te quiere hacer esa destrucción, pero ahí tienes que ir a un juicio, bla, 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 en lento, pero lo puedes hacer. Sí, pero ese adubante lo comes. Sí, sí. Bueno, con un strike no, te lo comes con más. O por lo menos a mí no me ha pasado. Porque yo ahora mismo tengo solucionado un tema con un strike, con Carlota Corredera, la mongola esa de Salvo, ¿eh? Te metes, te metes, como te metas ya con el establishment de Telecinco y cosas así. Sí, sí, bueno, esa... Como te metas con la tele, la tele puede usar tus vídeos, pero tú los suyos no. Sí, 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 bueno. Yo me comí un de esto hace años y dije, me cago en su puta cabeza, tío. No, no, yo de yo a la tele no quiero ni hablar, pero es verdad que hice una reacción a un... Porque esa mujer tiene un canal de YouTube, una especie de podcast. Pero ahí, este tipo, tío, te lo juro que no... Mi discurso va en contra del de ella y ya sabes, ¿no? Carlota Corredera, pues, ya va a ser la onda del body positive y todo eso. Pero hay gente que está recibiendo dinero de otros lados. O sea, no ganan dinero de YouTube. Tú sí que ganas dinero de tu opinión, pero ellos ganan dinero de la opinión de otros. Y les están metiendo... Les están regando para que tiren para donde quieren. También creo que igual que en este tema, tío, espero que la gente abra un poco los ojos, tío, que la tele no es de fiar. No están sacando las cosas como... Ya están blanqueando, están mintiendo. Otra vez. ¿Vale? Y espero que la gente... Yo creo que la gente es joven ya. Y no es joven. No ve la tele. Y no es tan joven. No la ve la tele. La gente que nos está viendo ahora mismo o que nos pueda ver en algún momento, no ve la tele. No, no lo creo. El mensaje es que estamos dando y no sirve para nada. Puedes ver algún programa suelto, pero yo creo que no. Una peli. Sí, pero, tío... Pero noticias, no. No abres la tele para ver noticias. No, mi tele está apagada y lleva apagada desde que he llegado a casa. Ya unas pocas horas. Yo no la asiento y si la asciendes es para ver cualquier... Está como Netflix, Amazon, no ves tele normal. Es que es... Porque están muriendo ya, es normal. Claro, y mientras están muriendo, matando. Quiero decir... Si ellos pueden tirar toda la mierda que puedan a las personas que crean contenido, lo van a hacer, ¿eh? Lo van a hacer y todo... Y han puesto verde a un montón de youtubers que yo conozco, bueno, que todos conocemos, ¿no? Yo qué sé. Sí. Desde Albice, Rubén Gisbert, todos son ultra, no sé qué, ultra... Pues ahí están. Ahí están los tíos. Aprovecha cualquier cosa, ¿eh? Ahí están los tíos. Y vosotros no, ¿sabes? Ahí están los tíos. ¿Qué queréis que os diga? Iker Jiménez, tío. Fíjate Iker Jiménez, de lo que pasó, ¿eh? De un tío que ha hablado de fantasmas a ser, para mí, a día de hoy, el tío con más credibilidad de este país en cuanto a información periodística de la tele tradicional, la verdad. Bueno, tradicional no, porque ahora ya también tiene un canal. La realidad. Esa es la realidad, tíos. Es que es lo que hay. Pero lo tienen apartado. No lo ponen en horas prime time, ni lo invitan a programas importantes. En plan, te doy tu espacio, pero no me molestes. Así pueden decir como... Pero tiene... En YouTube tiene un numerazo, tío. Tiene muy buenos números para... Y el típico vídeo que me ha salido, sí, sí. Claro, al final es un tío que es muy tradicional. Hace contenido muy tradicional. Y lo que pasa es que lo lleva a YouTube. Pero es contenido tradicional. Y el tío tiene unos muy buenos números. Aparte, me parece que es un tío muy guay, tío. A mí, de verdad, es el único tío que respeta a la misma televisión. A mí, mira, no sé si te ha pasado a ti, porque yo tampoco sé en qué tema te meto yo. Pero con el tema de gordofobia y tal, a mí no paran de llamarme. Muchas veces en la televisión. A mí no paran. Toma por etapas, ¿no? Hace dos semanas me bombardeaban con el tema de la gordofobia. Sí, pero te llaman para una cosa y luego te dan la vuelta. Claro, pero me llaman todos los canales y yo no voy. Yo no voy a eso. Mira, yo ya la cagué una vez participando y yo no voy ni a... Pero es que ni a tiros voy a hablar de gordofobia. Te la liaron, ¿verdad? Tuviste un lío... Me acuerdo que tuviste un programa como en la calle con un micrófono aquí en la oreja. Que yo iba a hablar... Yo estaba recién roto de... Me habían quitado las grapas de la operación de bíceos. Y yo iba a hablar... Guau, pero hay un momento también, ¿eh? Yo iba a hablar de lo que me había pasado en el quirófano, que casi me muero, bla, 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 por el tema de ser tan gordo, ¿no? Me encuentro, me ponen en directo y le dije al cámara, nada, un 10 minutos antes de empezar y tal. Y digo, tío, esta gente siempre se la suele liar a la gente que se dedica a las redes. Ah, tío, tío. No, no, el cámara del muchacho me dice, tipo, yo no lo sé, yo soy un mandado, porque literalmente no trabaja para ellos. O sea, es un... Como que los contratan, ¿vale? A empresas de... No sé cómo se llama eso. Sí, de grabación o lo que sea. Y te mandan un cámara, de allí, de Málaga, me lo mandan para acá, ¿no? Pero no es del programa, como tal. Y justo, pum, entramos, empiezo a contar aquí lo que estaba pasando, mi historia, y me dice, bueno, y ahora va a entrar una chica, no sé qué, del tema de body positive o gordofobia. Y digo, ¿cómo, cómo, cómo? Y empieza a hablar la otra, ¿qué está pasando aquí? Yo bloqueado, porque ahora no me lo esperaba, el corazón va a trevir, ¿sabes? Y dije una cosa, nada, bueno, vamos a descanso. Ya cuando fui al descanso de la publicidad, dije, bueno, me vas a dejar respirar, pues ahora es la mía. Y ya, bueno, ya solté yo mi movida y la chavala pues se fue con un palo dado. Pero... Y te digo que el telete cortan bien, ¿eh? Joder que sí te cortan. El telete, bueno, bueno, adiós, adiós, no sé qué. Que cortan, vamos, no les interesa nada. Que empiezas ya, empiezan, uy, uy, yo faltas de respeto, no voy a tolerar, no sé qué. Y tú a lo mejor no estás ni gritando ni hablando mal. Entonces tú tienes un minuto de gloria. El primer minuto, como no lo metas bien, te empiezan ya a cortar, te empiezan a meter preguntas, te cortan y se lía. Pero es que yo no sé, o sea, no tiene sentido realmente ir a la televisión. O sea, piensa que tu canal, tu Twitch, tu YouTube, al final es tu medio de difusión y nadie te lo va a filtrar. Tú aquí puedes decir lo que quieras y tú vas a la televisión, saldrá lo que ellos quieran, aunque sea en directo. No interesa. Si no les gusta, te cortan. Igual que, por ejemplo... Solo quieren aprovecharse de tu visibilidad para que digas, hostia, vienes y cuando vas te engañan. Y encima te hacen quedar mal con tu audiencia. Yo si voy algún día a tele en un programa así que crea que me la pueden liar. No rollo, por ejemplo, yo sé que voy a un de Iguer Jiménez y me llamasen algún día, ¿no? La valía. La valía. La valía. Pero si vas a ir a programas de estos que son como son, yo lo primero que digo es si yo voy. O sea, en el caso de que fuese que no voy. Siempre he dicho que no, ¿vale? La última vez he dicho que no. Pero en el caso de que fuese, porque me parece interesante, porque para humillar a una gorda, la verdad, sinceramente, porque es lo que me... Eso sí me parece. Ya tienen bastante con la vida y te metes. Ah, una cosa que tengo que decirte. Creo que fue como el verano pasado así, que dijiste una cosa de nadie sufre más que un tío gordo y realmente son los que menos se quejan. Y tío, es verdad. ¿Por qué? Porque las que más se quejan son ellas, pero los que más sufren son ellos. Eso es, tío. Es increíble. Y me acuerdo cuando dije, dije, guau, qué cabrón. Es que es verdad. El típico que se queda solo de, sí, es que eres muy gracioso. Yo encontrarás a alguien, ¿eh? Y el tío. Sí, sí. Y luego tú ves la típica gorda chincheta, duro 50, que no vale para nada, y entra a la discoteca como una diva, tío, porque tiene a pie para vosotras. Y está rodando, sí. Claro, entra a una diva y... Mira, si no vales un duro. Y la tía acaba con uno. Seguro esa noche. Ahora, el gordo se come una mierda. Pero es el mundo de la noche que está todo distorsionado y la gente se... Bueno, en la noche y lo que no es la noche. Cuando eres jovencito, al fin y al cabo, ser gordo... Bueno, y no tan joven ese gordo, no te va a ayudar. No, pero... O sea, yo creo que si eres gordo así y tal... Mira, gordo bajito, de noche no salgas. O sea, no salgas con el objetivo de querer ligar porque no es tu sitio. Ni el momento, yo creo. Pero si eres gordo así, no sé qué. A mí te digo que luego son las que se quejan de... No, es que todos los tíos mienten. Todos no sé qué. Entonces, como le sacas provecho por un lado, pero luego te quejas. A mí es que me toca mucho el work. La gente que se queja del sistema, pero luego se aprovecha de las medias. Y ya muchas veces se aprovechan. O sea, para lo bueno sí que quieren estar, pero para lo bueno se quejan. Pero siempre... Estás hasta los huevos tú de todo esto ya, con toda la gordofobia. Es que hay gente que tiene un negocio de eso. Yo ya me canso porque... Y bueno, a mí me han mandado, concretamente, no sé si sabes quién es. A mí es la cabecilla de todo este mundo. O sea, no le pongo cara, pero sé que es la típica... Ella es la líder, digamos. La grande. No, no, pero líder no por gordas. O sea, es la líder de las gordas. No, hombre, ya me imagino. No irá por la que pese más mal. No, no, pero quiero decir que es la que más... Es la que más repercusión también ha tenido y en la que más fregaos se mete. Es la del FNAC, esa que... Esa, esa es. Y me acuerdo que uno dice, ¿por qué no haces dieta y... Uy, uy, fuera, fuera. Esa es. Esa me manda a mí a los abogados ya como tres veces. Sí, sí. Pero por vídeos. Amenazándome, sí, sí. No, porque yo imagino que tú... Sí, cabrón, ella lo que quiere es que no hable de ella. Que no hable de ella es lo que busca ella y su abogada, ¿vale? Y me manda extractos de vídeo. O sea, minutajes de mi vídeo y frases sacadísimas de contexto. Rollo, estás saliendo un cáncer conmigo. Yo que sé, vas a llorar lágrimas de sangre. Una cosa así. Una buena barbaridad que he dicho. Porque la verdad que es un tema que me hace mucho mal. Es un tema que me molesta, tío. No es como otros temas que... Es un tema que me lo llevo a lo personal. Yo te iba a decir, digo, tú... Yo que sé, a mí me pasa que yo hago directo, hablo de lo que sea, me han comenzado, pero luego apago la cámara, me voy a dormir y mañana no me acuerdo ni de lo que he hablado. No, ese tema sí. Esto sí que te lo tomas personal, tú. Es el único tema que me hace enfadar. Y que luego termino el directo y me pongo a hablar con mi novio o lo que sea. Y todavía sigo encendido. Es que, tío, ¿por qué miente? Es que mienten tanto. Mienten muchísimo. Porque hay dinero. Claro, ese es el problema. Porque vende. Yo, tío, yo no quiero... Yo no te quiero... O sea, ellas quieren justificar que ser gordo o gorda estás de puta madre porque, claro, ellas te quieren vender su movida. Ellas quieren tenerte ahí en esa secta, ¿sabes? Diciéndote que estás extraordinaria y a mí me mata porque, tío, yo tengo un montón de vivencias, de gordo, y son una puta mierda, tío. Son horribles. Son ascos. Pero ¿sabes si su público es tío también? Porque yo creo que es de manera diferente porque son tías. Chicas y que... Y chicas que buscan... Provación. Claro, y que se justifican con el discurso de ellas para estar como están y no cambiar. Esa es la realidad. O sea, a mí no me parece mal que digas tú, mira, pues me gusta estar así y ya está, pero luego no andes pidiendo gustarle a los tíos que a ti te gustan. Porque, obviamente, tú entiendes que hay criterios y criterios y tú no puedes anteponer tus gustos a la gente. O sea, es que eso yo lo he visto muchas veces. Luego te encuentras las típicas que mida 1,90, que gane 10.000 al mes, que juegue en el Barça y por las tardes en el Madrid. Ah, sí, ¿tú qué? Claro. Yo es que soy... Soy yo. Tienes que querer. Y lo peor es para... A mí es que me tocan los huevos eso mucho, tío. Claro, y lo peor es para quedar bien. Como dices, no, no, a mí... Eso cuando le preguntan, la pregunta de este, si estaría con un gordo, jamás estarían con un gordo. Las gordas, y más esas, jamás. Luego le ven las parejas, son tíos, son pedazos de tíos, ¿sabes? Bien, es decir que sean, wow, culturistas, pero bien. Son simps. No quieren, ¿sabes? Claro, no quieren un gordo. Quieren a un tío, es bien, que les gusta, que les entra por el ojo, ¿sabes? Es la realidad. Esa es la realidad. Eso es como de los inmigrantes ilegales. Yo sí estaría con un gordo. Mentira. Y luego, bueno, es que la última chica que me dijo eso, en directo, quiero decir, en... No, creo que fue. Iba con un moreno de 1,90, un monstruo, un plazo bicho, que me estás contando, tío. ¿Cómo que no estarías con un gordo? Es mentira, no estarías con ningún gordo. Si vienes con un... Que estaba ahí en el podcast, ¿sabes? El tío estaba ahí fuera. ¿Qué me estás contando, tú? ¿Cómo que estarías con un gordo? ¿Y ese que está ahí quién es? Si puedes cerrar los ojos e imaginarte al que te gusta, ¿te imaginarías estar con un gordo? Nadie te diría que sí. No, y lo que... Vamos a ser sinceros, los problemas que tiene una persona gorda en pareja, que nadie habla de eso. Hay un montón de problemas, tío, por ser gordo, que están en pareja y que se lo tiene que comer, que sepa que esa mujer o ese hombre que esté contigo, ¿vale? Ya. Tiene que comerse unas cosas que si estuviera con un flaco no se lo comía. Ya está. Sí, que no es solo estético, que es a nivel salud y vida. Claro, tío, y joderse. Por ejemplo, tío, yo no me puedo ir a... Yo quiero ir a Porta Aventura. A mí no voy a ir de Barcelona, ¿vale? Aunque vivo justo aquí y tal, en Málaga. A mí a mí le encantan los parques de atracciones. Yo no puedo ir. Yo no entro en ningún aparato. Nada más que yo me lo van a prohibir. En Porta Aventura, por ejemplo, creo que el peso... Creo que tienen el peso por sobre unos... No, ni siquiera es el peso, me he equivocado. Bueno, en Porta Aventura es que si no entras, pues para afuera. Es lo lógico, ¿no? Yo no voy a entrar. Porque yo he visto a otros gordos que... Con 150 kilos que no entraban. Y, ¿sabes? Es que no entras. Entonces, ya estás jodiendo a tu vieja. Ya estás jodiendo, hermano. Sí, la gente mirándote, no sé qué, la cola ahí esperando... Ahora porque estoy mejor. Pero antes de partirme el bíceps... Yo no podía andar mucho. No podía andar mucho... Es decir, 200 metros, que no es mucho, que es una puta mierda. ¿Cómo lo llevas el bíceps? Está bien, de puta madre de 2%. ¿Es el izquierdo? Sí, el izquierdo. Aunque se vea la cabalada mejor. Bueno, se ve un poco la cicatriz, ¿verdad? Sí, sí. Yo vi el levantamiento, tío. Me dio un mal rollo. Encima los pesos muertos, ¿sabes? Sí, pero también fue un... Yo que sé que tú... Ya que sé que tú eres un tío que está criticando a la avanzada de la química, me gusta. Porque fue una serie de... Sí, tío, o sea, yo la critico. O sea, lo llevaba criticando siempre. Pero es que ahora me meto en lo que sea. Me sale en niños de 15 y 16. Digo, ¿esto qué es? Sí, claro no. Pero 15 y criticas que... Bueno, es guay, que me parece de puta madre. Sí, pero si no me saliera, no lo criticaría porque diría, esto no existe. Pero es que digo, si existe, ¿qué acabar? Hay una moda terrible en los críos. Y yo tengo que decir, tío, que una de las partes, que ya lo dije cuando me pasó, por la que yo me rompí, era por la química, yo en ese momento tomaba, y hubo una mierda que me sentó mal, que ya no es porque solo me sentase mal, sino por el hecho de llevarla a la sangre. El riesgo de romperse era mayor. Aparte, yo tomé una mierda, un oral, que me destrozó, me dejó deshidratado y reventado, y como tú te deshidrates, tus tendones están peor. No, eso es una locura. Claro. Y por eso en competiciones muchas veces la peña... Claro, sumado... Y en competiciones que el peso es un día antes. Sumado, además, a que yo no hacía agarre mixto, nunca he hecho... O sea, quiero decir, yo he dejado de... Yo llevo sin competir en Power desde el 2014. ¿Se ha visto o dices el normal? Agarre mixto y es el que yo no hacía ya. ¿Vale? Ah, vale, y lo hiciste. ¿Qué pasa, Carlos? Yo llevaba... Yo hice una preparación para un Arnold, ¿vale? De Power, que... Fue una calentada con un colega de ahí de Marbella, que me dijo, venga, vamos para allá los dos, tal... Mario, no sé si es aquí el MarioTank. Me paro en dos o tres meses, la fuerza está. Vamos a probar. ¿Qué pasa? Que el agarre no tiraba. Claro, diez años o nueve años tirando con strass, cuando yo quería el agarre, a partir de 310, creo que era, 320, la mano no, la mano se me preparaba y tenía que hacer una cosa ahí. ¿Tú que hacías hook? No, 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 no lo hacía mixto. O sea, y ese era el entreno número 8. Ah, vale, vale, hacías straps y luego lo hiciste y listo. Claro, claro, eso es. Vale, no hacías un agarre normal ni nada. Nada, nunca. Vale, vale. Llevaba sin hacer Storm on unos años. Y straps así, ¿no? No, 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 eso no, pero bueno, da igual, no hacía fuerza. O sea, te pusimos traes en ocho, así que es una gilipolle. Y eso es lo que pasó, que se me juntó el día número 8 o número 9 con el agarre mixto y ese día partí. Porque yo realmente, si tuve ese vídeo partiéndome, no encojo el brazo, estaba con el brazo muy, muy estirado, ¿vale? Muy, muy estirado. Y justo con la mano, para que no se me abriese y bloquear, en vez de aguantar la mano o que se me abriese, hago así para atrás. O sea, hay más elongación aún en el bíceps y casco. A ver, pero en ese momento, tío, cuando estás tirando un RM en peso muerto, es que tiras con lo que sea. O sea, no estás pensando en meter espalda, meter lo que sea. El problema es que por fuerza podía. Ese era mi problema en este caso. Era agarre. Me rompí con 3.30 o 3.40, no me acuerdo bien, ¿vale? Creo que me rompí con ese peso. Y por fuerza, claro, lo levantaba de puta madre, pero luego llegaba ese momento y, o sea, llegaba el... Lo digo bloquear, la mano empezaba a perder mal, a perder mal, y pum, se abría. Joder. Pero sí que lo de la lesión del bíceps es algo de... Que, joder, la gente también tiene mucho miedo, pero sí que pasa sobre todo en gente con química. En natural es muy complicado. O algún bíceps así raro. Yo qué sé, el amigo del Larry Wills que se partió el pecho... ¿No lo viste? Sí, sí, claro. Ese tío era un colgado. O sea, como tío, ahí lotería y estás comprando todos los billetes. El propio Larry Wills, que se preparó, quería competir en Strongman y se preparó... Sí, también. ...depress y corriendo. Él no se partió el tendón, se partió el bíceps por la parte de arriba. Esa lesión en el Strongman es súper común, ¿eh? Partirte el bíceps por la parte de arriba, que parece que te ha pegado un bocado por aquí, súper común. Yo he visto... Pero claro, ¿de quién es común? De personas que llevan tocando el Strongman cuatro días, como bien dices. Y es que, por lo menos yo qué sé, Larry Wills le dio esa temporada y llevaría dos o tres meses liado y se partió con... Pues en Europa, o sea, en Europa, perdón, en Inglaterra, que vino, con el material de la GIA LIBE para no sé qué campeonato tocho, que le dejaron competir. No sé por qué, o sea, que le iban a dejar competir y en un entreno allí, con el material de competición, cogió, tanteando la bola... Pues no sé si era la bola de 180 o una cosa así, que eso es un bolón, ¿vale? Pues partió. Sí, sí, claro, partió. Y encima lo estaba levantando... Agarrar a la gorda, que has dicho antes, ¿no? Claro, encima estaba levantando el rollo, imitando a los buenos, el rollo a Thor, a Combat, que son tíos que tienen una técnica específica con la bola de Atlas, que para ellos le va bien, porque tiene los brazos que le vienen dos metros, pero para un humano normal, o para un tío que todavía no tiene pillado el punto... Ah, qué va. Y él es que lo estaba imitando, o sea, él no, por ejemplo, no abrazaba la bola entera, él se quedaba con las manos muy por fuera, ¿vale? Bueno, ahí se carga el bíceps un montón, ¿eh? Claro, eso solo lo puede hacer Thor, o el otro, el Storman, que le mide los brazos, que eso, claro, eso sí, pero tú veas a Sabicas, y propio Sabicas tenía que llegar a lo máximo que podía, ¿vale? Si no se juntaba las manos, pues casi, casi. Es un deporte para gente de otra raza, es para los gigantes. Este deporte no lo puede hacer un tío de 1,50, 1,60. No, no, sí, sí, creo, yo solo he conocido un Storman de 1,75, digo, quiero decir, el más alto nivel, no a nivel más normal. ¿Y qué? Y era Lallas, no sé si alguna vez lo viste, pero claro, Lallas. Lallas era media... ¿Cuánto pesaba? 145, 150, pero es que era los bíceps más grandes del Storman, de la historia del Storman. ¿1,75 pesando 150 kilos? Sí, sí, era... Bueno, y era... ¿Qué dices? Ese tío, ¿qué era? Ese tío fue campeón del Arnold de Ohio, cuando el Arnold de Ohio de Storman era el campeonato más pesado del año, subcampeón del mundo. ¿Ya qué dices? Sí, Lituano, pero no es 75. El tío era increíble. Ya, ya, ya. El tío era increíble. El tío era algo fuera de lo... No tenía sentido, ¿vale? Pero... Y Berle debería ser raro, o sea... No, no, y su... Tío comprimido. No, no, pero una anchura de clavícula que esa es otra. Vitautas, Lallas. Bueno, por buscar Lallas que te va a salir. Porque encima los tres hermanos se hicieron pro. Lo voy a encontrar. Joder. El tío fue... Uno que sale, pero es muy raro. No hay que ver los Storman a día de hoy. Es muy raro. Ay, pero muy raro. De un 85 son todos para arriba. Y encima el material es grande. O sea, como quieres... Cosas que pesen mucho son grandes. Y una persona con las manos pequeñas... Yo es que... Digo, esto no tengo ni por dónde agarrarlo. Claro, y que... Lo veo jodido, eh, Storman. Hay muy poquitas pruebas para que las personas más bajitas se beneficien, ¿entiendes? Por ejemplo, a lo mejor un peso muerto con coche, pues hay un tío bajito, le va a dar una paliza a los altos. No sé si has visto el peso muerto con coche, que es que te meten en una plataforma debajo del coche. Y que es como una cosa así, y hay que levantarlo así, tan, tan... Claro, ahí sí. La persona bajita le va a dar. Claro. Pero una prueba. Pero luego hay otras. Claro, luego, por ejemplo, el alas este, tío, el asestro... No sé si has visto las atras de Storm, que son... La primera estructura es la pelota... Es decir, de pesarla así, tirarla así, ¿no? No, no, no. Son cinco estructuras, ¿vale? Cinco plataformas. Y la pelota más pequeña, más pequeña. Pesaré 125-130, y va ahí, y así. Es contra mayor peso, o sea, mayor altura, menos peso. Y menor altura, más peso. ¿Qué pasa? Es la primera, literalmente, la de con la inercia, se le salía la pelota volando y empujaba con los brazos. O sea, literalmente, te lo juro, ¿eh? O sea, la tenía que lanzar porque él sí tenía que agarrar la rollo lentito. No llega. No llega. Claro, claro. Porque la plataforma medía 1,70. O sea, es que era como él. No llegaba. Un tiro libre de básquet, casi. Una cosa rara, pero si lo veis, cuando lo veáis, me decís, te podías razones, Antonio. Y lo otro, en cambio, nada, llega súper fácil. Y ahora con lo del cambio físico, tío, que he visto alguna cosa, ¿no tienes pensado nada, nada, nada de volver a medio plazo? Pero es que tener un brazo jodido es putada. Ah, ¿volver a la estroma? Sí, claro que volver, 100%. Pero de aquí largo, supongo. O poco a poco. A ver, yo bajaré a 120 y de 120 haré una pequeña subida a 130. Digamos bien, quiero decir, no de gordo, ¿vale? O lo mejor, lo más limpio que pueda. Es jodido, ¿eh? O sea, hacerlo limpio debe ser una puta locura. Yo no tengo pensado tomar química. De momento, no sé si volveré. O sea, va a ver, señores, me explico. No tengo pensado volver a tomar química, de momento, pero si me veis queriendo intentar levantar 400 pesos muertos y querer compitir en Strongman, no hace falta que os lo diga. O sea, si compito en España, claro, si compito en España... Es que me hace gracia la gente que dice, no, están gordos, no van. No, no. Cualquier deporte máximo nivel. Y van con cosas, van con cantidades que os quedaríais locos. Hombre, a cuanto más peses me imagino que más locura aún. Claro, claro, y tiene más margen, lo único que claro, como no hacen los cortes, pues no pasa nada, pues no parecen que tomen, pero sí toman. No le ves los apps, no le ves las venas. ese es el problema. Tío, ¿y a ti qué te parece cómo está el tema este de los chavalines con la química? Mira, la mayoría de vídeos me salen por ti. Sí, sí, voy a girar su público. Y tú ves a grupitos así de chavales. Pero yo veo que son físicos trabajados naturales, no lo veo ni... Como por ejemplo en el último vídeo que yo reaccioné, y creo que lo has hecho tú hoy, porque lo he visto, o sea, hoy no, lo he visto en Instagram, que he subido un vídeo de lo de investigué la química, no sé qué, del... Ah, el Jesse James. Eso es. Vale, sí, sí. Eso sí no lo he visto, tío. Yo no lo he visto, eso es... A ver... ¿Tú dices que es de pueblo así normal o es un cadena grande? No, no, sí, no es de cadena, pero es del palo, porque es de unos chavos, de los hombres de aquí, de mi ciudad, pero es un gimnasio comercial. Tío, a mí me sale como... Joder, no sé, lo típico que estás scrolleando, donde te salen chavales, que perfectamente podrían ser naturales, pero a mí lo que me choca es, aparte de la edad, es como... La actitud esta de hacerte el guapo, estética, es plan, camiseta de tirantes así, pantalón largo de circo, el típico peinadito este, digo, tío, aquí hay un patrón que se repite mucho, se preocupan demasiado por la imagen que dan, no sé, tío, a mí es que digo, wow, ¿para qué? Pero sus referentes son... También hacen eso, entonces... Ya lo sé, pero, joder, o sea, tú puedes hacer lo que hacen tus referentes, pero sin querer joderte la vida con 14, 15 años, cuando digo 14, no sé cuántos años tienen, pero a mí me da una pena, tío, porque no saben todavía lo que es hacer una serie al fallo, y ya están pensando en a ver qué me meto. Claro, pero es que encima esos chavales ya quedan marcados para toda la vida, o sea, ellos no saben, porque no lo saben, ellos creen, ellos son los elegidos, y como son los elegidos, aunque tomen química, ellos se creen que su eje va a volver a su ser, porque a alguien les ha dicho... Y en edad de desarrollo. Claro. A mí me hace gracia porque empiezan a tomar cuando justo, tío, el primer y segundo año, yo creo que tú te acuerdas, mejorabas un montón. Porque ahí te piensas que va a ser para siempre. A mí me ha pasado, nos ha pasado a todos, y te estoy, ¡buah! Pues voy ahora a enchufarme, y encima, ahí me llegó un mensaje el otro día de un seguidor que me ha subido el vídeo pronto, y dije, oye, tío, me quiero dedicar a esto, tío, para poder vivir bien. Sé que me vas a decir que no, pero ¿qué te parece si me empiezo a chutar y me dedico a las redes? Y es como, tío, ¿qué me estás contando? Es que ya la gente es como, el camino es, me pongo fuerte, me chuzo, hago vídeos y vivo de esto. Yo digo, tío, vas a joder la vida. Porque ven a Tobi, ven a Sansulek, ven, aunque se moleste, ven a Andoni, aunque diga que... No, claro, o sea, tú ves a todos, pero es que la gente se piensa que me pongo fuerte y ya está. Claro, ellos sí creen que si lo hacen, se convierten en ellos. Olvidaron. Yo les digo siempre, digo, mira, levantas una piedra en cualquier lado y te salen 20 tíos ultra mega fuertes que no los conocen ni en su casa. Y digo, ¿qué quieres ser otro más? Y digo, joder, es que solo conocéis a los casos de éxito de qué bien le ha ido a este, qué rico, qué famoso, qué fuerte está, pero el que se ha chuzado el primer día y ya está en el hospital ahí metido, nadie lo conoce, nadie sabe nada. Claro, el Sansulek le ha ido de puta madre, pero imagínate que lo hubiese sentado mal, como tenía la cara llena de granos. Claro, pero es que lo de Sansulek también ha sido una cosa rara, realmente. El Sansulek está bien porque era lo que faltaba. Un tío hablando normal, sin cortes, es él. Nadie hace lo que hace él. Aunque ya los números no sean tan, que siguen siendo una locura de él, el tío le ha tocado a él, lo ha hecho así, pero no significa que mil lo intentéis y lo va a proveer que a ninguno funcione. Porque vive en USA, tiene el rollito de ir al coche, la gorra, el pelo ese. Yo creo que tengo la teoría que debo leer un poco raro. Y luego, tío, pues que ve ahí, pero si eres un chaval que vive en Albacete y tienes 15 años, pues haz dos vídeos del Sansulek que quieras, porque no te va a ir como él. Y, tío, yo te digo otra cosa, ¿tú crees que Sansulek lo hubiese ido igual? Mira, ¿eh? Su personalidad, es que tiene como su personalidad así distinta y tal, que eso está guay, pero no llega a estar tan fuerte ni se chuza. ¿Tú crees que hubiese pegado tanto? Ni de coña, ¿a que no? Ni de coña, tío. Eso sí que no. Y mira que el tío vale la pena y me he visto algún vídeo de él y digo, wow, ole sus huevos. Pero al final, lo primero que hace que es el impacto visual en el fitness, a ver, es que también es el fitness, tío. O sea, yo entiendo que si quieres hacer vídeos de gym, mínimamente vas a tener que respaldarte con tu cuerpo o tus marcas. Porque si no, hombre, tampoco me hagas vídeos de cómo hacer una rutina y pareces el maniquí del pull and bear, ¿sabes? Pero, hombre, estamos llegando a un punto ya de gente cada vez más joven, más chuzada y a mí, te lo juro, me da una pena. ¿Por qué copian a eso y no me copian al que le pegaron la octa? No es el nombre, el del otro día. Sí, el Jeff Nippard. Ese tío tiene unos números de locos. Claro, el Jeff Nippard te saca estudios, te saca no sé qué, el Jeff Nippard no hace vídeos haciéndose el guapo, el Jeff Nippard hace contenido de divulgación. Pero la gente no quiere eso, la gente quiere hacer un TikTok de un meme que le pille muchas visitas, que te llame la marca de turno de suplementos y te diga oye, Juanito, de esto y pa'lante. No se lo quieren currar. No sé, yo pongo el ejemplo ahora con Maderman también, Maderman, ¿vale? Se parece que Maderman es a nivel competitivo y con todo lo que ha ganado, ok. Maderman, los mejores números que está teniendo lo está teniendo de hace creo que ha sido tres meses, cuatro meses para ganar. Se ha puesto a hacer vídeos de entrenamiento, de no hagas esto, haz lo otro o yo hago esto, tal y cual y explicando un poquito nada, un vídeo muy cortito, muy bien y está teniendo mejores números que en su vida. Tío, creo que está cerca del millón en Instagram. Joder, qué bien. O sea, y con todo lo que ha ganado, con todo lo que... No le ha valido para nada. Para nada. ¿Sabes por qué? Porque la gente, cada vez hay más gente que se mete y la gente en vez de ver los vídeos antiguos, ¿a ti no te ha pasado que te explican? Oye, Antonio, explícame cómo hacer press de banca y yo me quedo como ¿pero para qué quieres que te lo explique? Si hay 20 vídeos del Power Explosive que llevan 20 años, tío, digo, ¿para qué coño quieres que te lo explique yo que te lo voy a explicar peor que un tío? Pero igualmente la gente quiere el contenido ya y quiere que mientras deslices viendo a la jamba de turno de Loli te salga el Madelman y te diga ¿cómo hacer, hombre? Y tú, hostia, qué guay, ¿sabes? O sea, se lo quieren encontrar, no quieren buscarlo. La gente, estamos en un punto de que no quieren, o sea, quieren las cosas pero no se quieren esforzar por conseguirlas y a mí me da lástima, tío, porque yo pienso, cuando yo empecé en el gym que fue hace 6 años y yo me acuerdo con mi grupito de amigos y tío, la química estaba súper mal vista, yo me acuerdo decir, ¿en serio hay gente que se mete, no sé qué? Y encima gente de joven y sin ambición de competir porque otra cosa es ya eres mayor, tío, quieres competir, vale, pero chavalitos y te decimas por likes. Pero ¿cómo ha cambiado todo? Es que en 16 años, parece... Ha cambiado un montón. Es que en 6 años es que ha cambiado todo. Claro, el problema, ¿vale? Mira, yo a Josema lo quiero un montón pero ves a Josema a 22 años en el Olimpia, ves a Ursh, igual, jovencísimo en el Olimpia, ves a Donnie, lo que quería. Yo me acuerdo hace un año y pico que hubo un vídeo que yo reaccioné de él con Jordi Beriure y él dijo literalmente que lo que quería era ser un rockstar, o sea, un rockstar, vivir la vida de rockstar y ¡pum! lo consigue. ¿Cuál ha sido el camino? El que es, aunque él siga... Bueno, ya no dice nada pero va a estar negándolo. Entonces, creo que ellos creen que a partir de eso van a conseguirlo y yo creo que ahora va a haber tantos de esos que no lo va a conseguir nadie. Ese rechazo. Claro, es como... Mira, a mí me... Yo no sé si a ti te habrá pasado cuando el tema Power, a mí me ha habido mucha gente de Argentina, de Colombia, tío, son competidores de allí, ¿vale? Y son buenos y me hablaban por privado y también españoles y me decían, tío, ¿qué puedo hacer para... porque quiero ir a España para competir y poder ganarme la vida de esto? Y yo dicen, a ver, máquina. ¿Y competidor de Power? Sí, yo decir, a ver, máquina. Aquí no se gana la vida del Power, directamente del Power, nadie, no se puede porque no se gana dinero, ¿vale? No se gana dinero. En el culturismo digo, bueno, entiendo que tengan la preocupación pero del Power... No, no, olvídate. Pero es que no se lo creían. No se lo creían porque ven los vídeos de la gente y se creen que están ganando pasta. No, no. No te digo que, por ejemplo, Power Explosive ganarse pasta. No por competir. Ese muchacho, el sitio... Opíos, asorías. Creo que hizo dos o tres competiciones de banca que no le fue mal. Ah, me suena, me suena algo, tío. También muy rebuscados porque hizo aquí una Copa Europa en Alaurín que no compitió ni en Tato. Se grabó con un Nokia 180p. Lo rebuscó todo muy bien. Guayani me acordaba, creo que sí que compitió, tío. Sí, tenía una banca de la hostia y lo otro era un poco normalito, pero la banca que tenía era de superhumano, sí, por ahí 200. Bueno, haciendo los trucos que hacía él y las cosas más, pero en competición creo que hizo 190 por lo menos. Y esos vídeos a él no le funcionaban. A él lo que le funcionaba era cuando se ponía a explicar cómo lo hablaba y tal. Y eso es lo que le daba dinero a él. Nada de competir ni nada de eso. Nada. Entonces, yo no sé la gente porque tiene un muy mal concepto, tío. Vengan los tíos y luego, otra cosa, te quieres hacer de crear de contenido. Todo el mundo tiene un teléfono y tal. No pienses, no quiero decir que yo viva mal, por ejemplo, ¿vale? Claro, yo tengo tres canales que estoy tirando vídeo diario todos los días. Y yo estoy igual que tú, ¿eh? Yo estoy... Ah, pero ahora, ahora qué tal, y sí, vale, me va bien, pero que no pienses tú porque tú veas un vídeo de... Mira, voy a poner primero a Andoni. A Andoni YouTube, no digo que le vaya mal, pero a Andoni YouTube será seguramente su cuarta, quinta fuente de ingresos. No, pero si entre que pagas cámara, editor y todo, muchas veces, como no sabes que es un vídeo diario que pegue muchísimo, no es rentable. No pienses que... Es el patrocinio. Eso es, no pienses que, guau, no, pero es que ese vídeo tiene 100.000 visitas y ese vídeo por lo menos, por lo menos le ha dado 1.000 euros. ¿Qué? O los shorts, y los shorts tienes un millón de visitas y tienes dos céntimos y dices, gracias. Por eso digo que la gente no sabe bien, ahora, bueno, si se hace contenido de finanzas y te funciona, seguramente ahí sí que gane dinero. ¿Vale? Y en inglés. Claro, y en inglés, exacto. Eso ya es bombazo, pero que de normal, que no te piense que no, tío, no es tan sencillo. Bueno, peor es ser game. Yo creo que en el gaming pagan peor. No sé cómo funciona eso. Creo que depende de lo que tú hables, al final te ponen anuncios enfocados a cosas diferentes y ahí te clavan más o menos. Pero yo, por ejemplo, veo vídeos fitness a veces y me salen vídeos de cosas de finanzas y digo, esto a mí qué coño me sale. No tiene ningún tipo de sentido. Claro, yo sé que sí, que lo de finanzas sí ganan pasta. Cagón, 100%. Le multiplicas por mucho. Sí. De las mil visitas y luego... Pero es normal. Es como todo el mundo quiere ser... Tío, me da la sensación de... Otro tema. ¿Quieres ser influencer? ¿Sí? El tema de... No quiero decir, el tema de... Ser rico ya. Ganar, porque si no eres rico es que eres tonto. Tío, ahí me está saliendo hace poco uno de Yados que te lo juro que ya cuando ves una publicación de alumno de Yados y tiene más comentarios que likes, digo, buala, tío, no me lo puedo creer. Y ya te metes ahí y el tío, C2 en español. No se te entiende. Es que me está saliendo una criaturita hace poco y me estoy quedando ya súper loco. Yo pensé que ya lo del Yados estaba superado, pero ahora están los alumnos de los alumnos de los alumnos que son lo peor y lo ves que no tienen un duro, nada, porque si le ves que están sin duro son gente con taras, finalmente hablando... Pensaba en hacer algún vídeo pero digo, es que yo creo que están mal de verdad, digo, es que luego como tengan un problema bestia, pero que le quiten el móvil los padres y ya está. Sí, sí, pero creo que es ese que también cree el... Yo creo que va a la gente... Eso es ser de luz. Sí, sí, o sea, eso es ser de luz. Tiene el carnet. Otro tema del dinero rápido, tal, porque si no eres un fracasado, si no eres más tonto, si no eres... Otro temita, tío. Que no me ha sido padre. Eso también, eso va muy relacionado con el físico al final, porque es rollo, te estoy señalando el final del camino pero no te cuenta de cómo ha empezado de verdad. Que te digo, tú cuando empezaste a hacer vídeos, joder, yo no sé, pero yo estuve un año y algo sin ganar ni un euro de hacer vídeos y lo hacía porque me gustaba. Luego te encuentras un día que dices, hago directo y hay gente que me ve y es una locura. Pero te ha costado lo tuyo llegar aquí. Yo realmente, cuando gané dinero, tío, de decir, bueno, ganó más que un sueldo, medio, ¿vale? Literalmente fue cuando a mi madre le dió, nos dijeron que mi madre tiene cáncer y eso fue en diciembre del año pasado, ¿no? Del anterior. Fue cuando empecé a moverme un poco más y tal, porque yo hasta esa fecha había veces que yo no llegaba a mil euros. Y mira que se supone que ya era conocido por los vídeos que hacía de la noche y tal, de portero. De antiktox. No, no, yo hacía tiktok, hacía de todo. ¿Rollos historias? Youtube, también hacía de todo. No, hacía vídeos, rollo, metiéndome, iba, por ejemplo, a Puerto Banús, toda la morralla que había allí y tal, lo enseñaba. ¿Eso hacía entrevistas o algo así? Claro, claro, Alguno me he visto, seguro. Claro, y iba a diferentes discotecas enseñando y sí, eran vídeos que funcionaban, no te digo que no, pero bueno, para hacer un vídeo de eso, yo no podía hacer un vídeo es a diario, era imposible. Y luego, el cámara que iba y yo, lo que nos la jugábamos era terrible, porque a mí había discotecas que a mí no me querían los porteros, porque eran de estos típicos nazis y lo que no querían era ver un vídeo mío de la discoteca suya hablando perradas de lo que pasaba en esa discoteca. Y yo no interesa y te van a intentar... Claro, y yo me... Aparte había una inversión porque te tenías que ir a moverte y tal, al final hubo el vídeo, a lo mejor muchas veces con suerte salía el vídeo lo comido por los servidos, o sea, lo que te había gastado con lo que te había generado, esa es la literal... ¿Pero lo hacías porque a ti te gustaba o porque ya veías que dices tú... No, 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 no me encantaba, en ese momento me encantaba, ¿vale? También en verdad con el tema TikTok te enganchabas a eso, a que te veía, la viralidad, pero claro, yo fue como... Mi madre fue como un espabila, hermano. Sí. Espabila. Detonante. Claro, porque si tengo que pagar lo que sea para mi madre, no tengo dinero, ¿sabes? Entonces ese es el problema, que ahora también está moviéndome mucho más que antes, de hace un año más de un año, o sea, casi dos años para acá y todo va... Es diferente. Ya no es lo mismo. Yo he visto que te has profesionalizado un montón, tío, joder, yo me lo he dado un montón. Y... Sí, bueno, y... Al final, pues eso también, yo quería que mis padres no trabajasen más con el tema de la enfermedad de mi madre, entonces, pues ya me autoimpuse mantener la casa de mis padres con ellos y tal, y eso es claro, eso... Yo ya no me puedo permitir el lujo. Tío, hoy, yo vengo hoy entrenado por la mañana, he ido dos horas al padre, que se me ha alargado con mi familia, y me he vuelto a casa y estaba aquí a las 8 y estaba ahí en el sofá diciendo, no tengo ganas de hacer directo. Y como eso, hay muchos días que no tienes ganas de hacer el directo, de hacer el videoturno o grabarte el pesaje, no tienes ganas. Y que te sale cualquier cosa antes que eso. Claro, claro. Es 24-7 al final, pero luego lo haces y te sientes bien. Por supuesto que no me quejo, que no venga alguien y decirme, no, pero es que es peor. Por supuesto que yo no me quejo, pero yo... No, pero no desconectas tampoco. Claro. Eso todo nos pasa. Cualquier persona que esté en lo suyo, hay días que no te apetece. Esto es temporal. Tío, eso lo digo yo siempre a todos los que conozco, a todos los youtubers que se creen que están por encima del agua. Claro que no. Tú llegas a un momento que dejes de gustar. No que las redes desaparezcan, porque eso ha venido para quedarse. Pero evoluciona. Claro, tú llegas a un momento que pasan dos cosas. Una, que dejas de gustar y dos, que tú evolucionas y te puedes dejar de gustar y entonces ya no transmites igual lo que estás haciendo. Eso pasa, eh, tío. Yo lo tengo clarísimo. Yo digo, el día que no lo haga con cariño esto, yo me voy y me digo otra cosa. Claro. Es que no hay nada peor que, tío, hacer algo, o sea, imagínate hacer directos. Yo no sé cuántas horas haces tú, pero tres horas de directo y hacerlo con un de esto y decir, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Es que lo notas tú y lo nota la gente, tío. Y la gente lo nota rápido, tío. La gente lo nota. Yo lo noto mucho, tío. Hay mucha gente que ha empezado en Twitch, ha hecho dos directos o en YouTube, ha hecho dos vídeos y lo deja y digo, tío, se nota mucho a quién le gusta esto y quién lo hace porque dice, uy, aquí hay dinero y luego no aguanta nada. Yo, por ejemplo, mira, ahora que estamos en la tema de con esto que está pasando y creo que es lo que realmente sí que me apasiona mucho de todos los contenidos que hago. Esto es contenido de indignación, de dar un mensaje a la gente, tío, de espabilar, no espabilar, de abrir los ojos o de, no sé, estas cosas, esto creo que como fuera parte de que me genere lo que me pueda llegar a generar, lo hago, eso, me gusta y creo que eso se transmite, por ejemplo, estos últimos días está habiendo unos números más grandes en Twitch, supongo que será por eso, la gente quiere oírme y ese es el tema que no me va a cansar nunca, tío, tema de... Es un propósito, tío, es más allá de las visitas. De conciencia, yo, por ejemplo, no estoy metiendo, no estoy metiendo, por supuesto que hay anuncios, pero quiero decir, no meto el típico en mi canal principal con el tema este de que estamos hablando de lo que pasa en Valencia, yo no meto anuncio mío, rollo, no lo hago, ¿sabes? No lo hago porque me parece tener mi trabajo, ¿no? Es tu trabajo, tío, al final tendrás un editor, le tendrás que pagar el vídeo, o sea, al final tú haces vídeos, pero si tuvieses que trabajar de algo no harías tantos directos ni tantas cosas. Pero que me encantaría, de verdad, me encantan estos temas, a ver, me encantan, Dios, no sé para interpretar, ¿vale? Ojalá no existieran, pero ya que están, al menos aprovechar. Y son contenidos que me van a llenar siempre y que ojalá pudiera hacerlo siempre, es verdad que bueno, si esto, a mí se me dice hoy, tío, si te toca un euro millón, ¿vale? Pues seguiría haciendo todo esto que hago, porque me encanta, pero exacto, pero sí que lo haces de otra manera, de otra manera y seguramente aumentaría incluso más la calidad, más todo, pero se reduce la cantidad de vídeos, te lo doy la decisión. Se nota, yo sí lo noto mucho, tío, en gente que hace cosas muy forzadas de que lo estás haciendo porque hay visitas, hay likes, oh, tío, es que cuesta verlo y sobre todo me doy cuenta porque, joder, yo hago vídeos y sé cómo va la cosa y lo notas mucho más, a lo mejor desde el punto de vista del espectador hay muchas cosas que se te pasan por alto, pero tú viendo un vídeo de otro tú dices, uff, aquí está mintiendo, aquí este está pasando y se nota mucho más en los directos, yo lo digo, siempre digo, joder, no hay mejor manera de conocer a un influencer o lo que sea cercano, tío, si hace directos, tú lo estás viendo todo el rato, es imposible mantener un papel en un directo de tres horas, cuatro, es muy difícil. Hay gente que está hecha para formatos cortos y no me pidas mucho más y hay otros que, tío, haces amigos al final, tú en los directos te lo notarás y la gente que te sigue a ti seguro que van a tope contigo, te siguen tus bromas, tus coñas, yo me lo noto un montón, digo, joder, no te hace falta tener mega números. Claro, y tengo que decir que por ejemplo el tema del cambio físico, tío, igual que estaban esperando darme el toque, que lo entiendo, tanto mi gente como la que no es mi gente, que lo entiendo porque al final, bueno, yo hago dos cosas, una es opino de cosas, perdón, estoy expuesto y otra encima opino de cosas, es un doble, es un doble, es un doble hostia, ¿vale? Eso es lo que hay. Pero ya va bien, en verdad, el hate a mí me encanta, es lo mejor. ¿Sabes qué me pasó, tío, que como las dos primeras semanas en cuanto a la comida estaba pasando tan mal, tío? Estás de mala hostia. Claro, me afectaba todo mucho y como en esas dos primeras semanas pues era el momento de decir, venga, un vídeo para Antonio o dos o tres o cuatro, pues lo llevaba a peor. Claramente no veo los vídeos pero sí que veo a la miniatura porque te salen o me lo mandan porque no me voy a poner a ver el vídeo porque me va a hacer daño, aunque sea un vídeo bueno incluso, ¿sabes? a hacer daño y... pero ya lo llevo todo de puta madre. Y ahora sí que lo llevo ya, házeme 500 vídeos y puede ser 501 mejor. Pero es mejor que hablen de ti que que no. Sí, 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 por supuesto. Al final, es aprovecharlo, tío. O sea, los vídeos que más virales te hayan hecho a ti es porque hay más comentarios, hay más gente matándose y al final lo tienes que ver como una parte del juego. Sí, sí, pero quiero decir, he visto también la gente que el cariño. Cuando yo no soy el típico que da bien porque los que da bien no suelen tener mucho cariño, la verdad. Y sí que lo he visto, tío. Mucho apoyo, mucho de lo vas a conseguir, mucho de... Ya no es el típico mensaje de... 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 puto gordo, vete a la mierda, ¿sabes? Ah, vale. Eso antes era de cajón, ¿sabes? Ahora ya es diferente. Tú ahora te metes en un vídeo mío de algo mío físico, de cambio físico y los comentarios son diferentes, los mensajes privados son diferentes y estoy muy contento, tío, ahí, tío. Pero tío, yo de los que da bien no lo comparto, tío, porque yo, por ejemplo, no he sido muy queda bien y dices, vale, no le voy a gustar a todo el mundo, pero tío, a la gente que le gustas le vas a gustar por mil, tío, al final y compensa mucho más. O sea, no le puedes caer bien a todo el mundo, pues una vez lo entiendes dices, pues ya está, tío, si no te caigo bien pues no me veas y si me ves pues te jodes. Pero es que es así, tío, al final vas a decir, joder, me gusta cuando llueve y ahí otro que te dirá, pues a mí no, tío, me cago en tu cabeza y así van las redes sociales al final. O sea, a mí me pasó eso en TikTok, no sé, y me empezaba y digo, pum, venga, venid, venid que estoy esperando y al final es lo bueno, tío, y que la gente tenga opiniones diferentes y todo el mundo pensase igual, vaya mierda. O sea, a ti ya te va bien tener villanos como la croqueta esa y el no sé qué, es la polla, o sea, a nivel contenido dices tú, sigue, sigue, o sea, para que haya un Real Madrid fuerte tiene que haber un Barça fuerte. Está pues eso que tampoco, yo lo veo bien, pero sí, el comentario que no toca, a todo el mundo nos ha pasado, pero tío, hay que pensar y decir, para ponerme esta mierda, ¿cómo debes de estar tú en tu puta casa de reventado? Tío, ¿tú has cogido el móvil alguna vez y has cogido un vídeo de alguien y dices, eres un gilipollas y me cago en ti? Tío, a mí nunca se va a pasar por la cabeza, si no me gusta algo, no lo ves. Pues cómo tiene que estar esa gente en su vida normal para hacer esto. Y que muchos te envían el mensaje para que contestes. Claro, y luego le contestas y, no, tío, si yo lo que quería era esto, tal, y es como en mi caso, no te gusta, madre, si te contestas, porque me molesta lo que acabas de hacer. Nada, sin más, que lo hagan, que hay gente, yo lo que he dicho, que no le puede gustar nunca, o sea, por más que hagas, te van a ver mal o te van a ver alguna mala intención, entonces, a mí ya, eso ya no me pasa. Pero tú ya estás, o sea, tú ya eres un adulto en sí, pero imagínate un chavalín que empieza en internet ahí y le viene la fama así rápido, te vuelves loco, tío. Y menos si no te lo has currado, porque si te lo has currado, lo valoras más y dices, tío, ¿en serio voy a hacer esta promoción estafando a alguien? No sé qué. No, pero obviamente a alguien que le viene el boom y dice, voy a aprovecharlo rápido, pues al final haces locuras. Con el tema de casas de apuestas, tío, tengo mucho tabú. A mí me ha llegado, pero es que yo ni respondo correos, tío. A mí sí me han llegado muchas, tío. Y de tipsters, en Insta, hola, ¿haces promos? Y te viene ya con el verificado y... Es mejor que ni... Ni respondas. No, no, ni lo leas, o sea, no respondas, mejor. No, porque nadie te va a decir, te ofrezco no sé cuánto, no, pero como me conteste, te dice lo que te ofrece y tal, o sea, no por nada, pues no caes en la tentación, lo digo por otra gente. Yo sé que yo no voy a caer, porque a mí me va bien, yo no... Ya, pero yo, hubo un influencer grande, aquello de los pincineros, no sé si tú te acuerdas de esa gente. Yo creo que a mí también me ha hablado el que tú crees. Ah, pues... El de la L. Eh, espérate. Igual, yo lo digo. Ah, sí, bueno, sí, claro, el de la L, ahora lo pillado, vale, ahora sí. Sí, ese, que el hermano, no sé qué, y tal, y yo dije... Yo no hablé, yo dije, tío, ya, yo le dije antes que me ofrecí de la nada, y dije, mira, no, no, no me digas nada, no me digas, tío, es más, me dijo, tío, no me tientes así. no, 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 porque encima en mi familia no se pasó mal por eso, y yo dije, mira, no, claro, porque yo le dije al chaval, mira, no me, no me interesa, tío, pero por común, que tal, que no, y yo me diga, no, porque en mi casa hubo problema, y prefiero yo no... Tío, pero tiene más sentido decir, o sea, vale más tu imagen que una oferta puntual, la gente que acepta cosas por aceptar, digo, tío, te estás quemando un posible, vamos, una locura, o sea, tu marca personal es lo que más vale, más que ganar mil euros, dos mil, tres mil por una historia, que sí que es un pastón, obviamente, pero cuánto puedes llegar a ganar, ganándote la confianza de la gente, y haciendo las cosas bien. Ya, pero eso es trabajo. No ves a Ibai, haciendo historias de apuestas, chavales, aquí. No, y luego hay que decir otra cosa, que una cosa es España, y otra cosa es la tan caro, porque allí, allí todos los influencers, da igual el sector, sí que tiran con el tema de las apuestas, y allí, por ejemplo, independientemente de tus valores, allí no está mal visto. Aquí, una cosa, sí que está mal vista, que independientemente de que esté mal vista, yo no lo voy a hacer, ¿vale? Porque a mí me da igual, yo por mí, y por mi familia, por lo que hemos pasado, ¿no? Pero sí que allí es diferente, por eso, yo cuando me eche de los medios, hostia, tío, ¿con qué naturalidad lo están haciendo? Y en verdad los cabrones, lo que están incitando a que personas sean enfermas, porque eso sí, pero luego te vas a dormir feliz, tío, y es gente que lo hace, que ya se gana la vida bien, o sea, lo que te vas a poner de dinero extra, no lo entiendo, te lo juro, a ellos no los entiendo, porque encima muchos son, sabes que tienen pasta, ¿eh? Y hay gente arruinada, de verdad, en Latinoamérica debe haber gente que, historias loquísimas, el chaval ese que vendió la play para ver un partido del Boca, o algo así, eso fue la locura, ¡ah, ganas el Boca! Es que ahí está, ahí está todo muy ultra, todo, es multiplicado, lo viven, y es como, hostia tío, o sea, a veces no toman las mejores decisiones, bueno, tú has visto al Togi, ¿no? En plan, mete, mezclas las chuches con el gambling, y ahora los chavales, ¿quién ser eso? Si me salió el otro día en TikTok un chaval que hace lo mismo, el típico edit con música cañera, sacando la lengua, haciendo fuerza, digo, joder, joder, es que es una mierda, tío, todo, a mí me da mucha pena, a mí el fitness, tío, creo que se está poniendo muy turbio, creo que también que va a haber un momento en que la gente se canse de tanta química, tanta química, y digan, paso, pero luego cuando has tomado química no hay un vuelta atrás, o sea, tú ya has hecho un paso en el que sí o sí vas a tener consecuencias, puede ser que no te mueras, obviamente, pero siempre vas a estar como con algo detrás de la cabeza, y la gente se va a cansar. Yo creo, espero que se canse, entre los influencers que incitan a ello y que se han hecho famosos por ello y que todo es química, su contenido es química, es decir, no, esto, esto, y yo estoy así por esto, yo creo que se acabará, 100%, estoy seguro que se acabará. El tema es que también va a ser, por otro lado, sí que va a seguir, porque claro, hay competidores, competidores que cada día están abriendo más, los culturistas antes no hablaban. Eso es diferente, no es lo mismo. Es un competidor es diferente. Yo lo veo, yo lo veo. Y lo justifico incluso, te digo la verdad, es normal, es que el culturismo depende de ello, o sea, necesitas que el culturismo es normal, que no es natural, ¿me entendéis? Depende de ello. Entonces, yo creo que eso, por ese lado, sí que siempre se va a mantener un poco la cosa de que va a haber contenido de, no, de togis y de lilas como ese, ¿vale? No, pero el togis es un culturista, el togis es un adicto. ¿Sabes? Ese, ese, este, y ojalá me equivoque, porque se va a tener unas movidas de salud gigantescas. Sí, pero va a haber ese, o una giñada, y ya no solo de salud, una giñada loca que haga una barbaridad, no te, no sé como, no sé cuál, una cosa muy loca, ¿vale? Que se vaya a la pinza, o a lo mejor para el chico, a la mujer, o que haga, porque claro, porque el tío, el tío vive al límite. Va loco, va loco. Pero no te extrañe en un tiempo ver uno de estos en España, ¿eh? Sí, porque es verdad que no hay. No va a pasar, ¿eh? Jim Rock al final, tío, es un tío que habla del tema, pero no es un tío que vaya loco, y a la vez, encima va a ser un tío bastante inteligente, cuando lo conoces. Yo lo veo concentrado, por lo menos ahora, con lo de, no sé, un tío, va recto a lo suyo, o sea, te pueden no gustar cosas, pero no lo ves diciendo, sí, lo que gano al mes, me lo meto en la ruleta, y meto el coche encima, y luego rompo la pared, porque he perdido... Es verdad que falta uno así, y saltará. Habrá, ¿eh? No tardará, es que somos una copia de USA, o sea, yo no sé quiénes serán nuestras versiones en Estados Unidos, pero deben de ser, deben de ser muy graciosos también, pero debe haber, es que seguro. Pero, joder, tío, yo no sé, a mí, yo no sé cómo ves tú el fitness aquí unos años, pero sí que... A mí es muy turbio, tío, y tampoco me gusta tampoco, encima, cómo se comporta ya entre influencers, tampoco, de fitness, es todo muy raro, y mira, hay gente que me dice de hacer colaboraciones y pongo cualquier excusa, o a otros claramente le digo, mira, que no, porque yo no voy a hacer una colaboración contigo si yo no empatizo contigo, no me gusta lo que haces, o directamente no me caes bien, pues a lo mejor no te conozco de nada, pero he visto 4 o 5 vídeos tuyos y me caes bien, pues yo no voy a hacer una colaboración contigo, ¿vale? Eso lo tengo muy claro, y a mí me ha pasado, sobre todo cuando la, bueno, una vez pongo, hace unos meses, y de gente así que era mucho más grande que yo en números, y dije, que no, compensa tu imagen, si tienes que hacer cosas que estén alineadas con lo tuyo. Más que la imagen es que no voy a estar a gusto, yo no voy a, a mí me va a saber decir, hola amigos, no sé cuánto, y tal, o el tío que se quiere hacer el gracioso conmigo, ¿vale? Ya. Y yo, yo no me voy a callar, ¿sabes? Ya, ya, ya. Y la broma le va a salir mal, ¿sabes? Porque le va a salir, le va a salir muy mal. Yo imagino, tío, se mueve hasta donde tú vives, no sé cuántas horas en coche, te hace la broma y tú. Claro, es que le va a salir, le va a salir mal, yo lo sé, porque yo no me voy a callar y me da igual en los números, porque a mí, ya te digo, yo gracias a Dios nunca he tenido que comer culo, ¿vale? Y encima estoy aquí, o sea, menos a un niñato que se ha hecho famoso, por lo que sea, le voy a tener que lamer el culo para poder vivir y trabajar. No hace falta, tío. Sí, sí, ¿sabes la de gente que necesita de colaboraciones para seguir existiendo? Es una mierda eso, porque tío, nadie te ve a ti, te ve por lo que, con quien te juntas. Y hay gente muy famosa haciendo eso y digo, tío, te estás pegando un tío al pie, o sea, el día de mañana, ¿qué quieres hacer? Si esto ya es volátil, imagínate encima dependiendo de los demás. A mí es que me raya, ¿eh? Yo de verdad que no, tío, yo, mire, la última colaboración que creo que he hecho fue con Madelman, yo con ella me llevaba bien de antes, con un vídeo con, ¿qué fue Antonio? Con Jim Roca, que me cayó extrañada y se viene ya a mi ciudad. Ya no, se ha venido aquí, a mi barrio, donde yo me he juntado toda mi vida. ¿Sí? Sí, y con todo lo que yo grabo, tiene que ser así, tío, si yo no voy a estar a gusto, si no voy a poder ser yo mismo, yo no quiero grabar contigo, tío, de verdad te lo digo, yo no, es que yo voy a llegar a la habitación donde tú y yo estemos, o al sitio donde tú y yo estemos, y a mí no me van a intimidar porque tú seas quien seas, porque a mí eso me suda los huevos, ¿sabes? O sea, que soy consciente de que te viene un Ibai y grabas con él y va a ser muy una cosa guau, pero que esa tensión de decir, esos nervios se me van a quitar a los cinco segundos de estar en la misma habitación contigo, o sea, yo ya no, a mí no me vas a intimidar más allá de esos cinco segundos, ¿sabes? Es así, después ya, ya soy yo, ya no, da igual, porque yo, soy así, además, mi pie es pureta, no soy un chavalín de 18 años tomotivado, que te pones nervioso con nada, ya no, ya no. Y que no dependes de eso, que hay gente que se está jugando la vida de, como no me hable el no sé quién de turno y puedo hacer esto, voy puteado, es una mierda, pero tío, yo lo que, Piers igual que tú, de, joder, yo al final tampoco me junto con mucha gente porque digo, tampoco me voy a poner una cámara de, hola, amigo, es que no me sale, pero, tío, tú lo piensas en el mundo laboral real y a ti en el trabajo te mandan a hacer algo que no te gusta y tú lo puedes decir, no, mira, es que a mí no me cae bien que me pongas al lado, ¿sabes? Pero aquí sí que lo hacemos, ¿sabes? Y aquí sí que es realmente es por, muchas veces si te juntas con alguien y haces un vídeo, es trabajo, ¿sabes? Pero a mí me choca porque lo estoy hablando con un amigo y tiene todo el sentido del mundo. Al final aquí rechazar por no me apetece trabajar contigo pero luego en el mundo real imagínate decir al jefe pues a mí no me apetece tratar a este cliente porque no me cae bien, porque no lo aguanto. Te va a decir, tío, lo trabajas lo te he hecho. Claro, bueno, tenemos esa ventaja a ti también, ¿no? Al final... Al final hay que ganarte lo tuyo. Tardarás más pero lo que ganes es más sólido. Por supuesto, tío. Y que, tío, una juntada tiene que ser para pasarlo bien. Ahora viene, en dos semanas creo que viene aquí o una semana y pico cerrando con Pablo, no sé si sabe quién es. Sí, sí. Y ese muchacho conmigo... Yo es que fuera... Hemos grabado, creo que una vez juntos, pero es que me da igual de grabar. Es que lo que me lo paso bien es fuera de grabar, ¿sabes? Sí. Yo, eso es lo que yo quiero, que yo llegue un día de una grabación y que yo me lo vaya a pasar contigo de puta madre grabando y sin grabar. Fuera de cámara es lo que me gusta. Cuando yo he ido a World. Te digo, ¿cuánta gente quedaría si no hubiera una cámara delante? Ah, bueno, casi nadie. Casi nadie. Ojo. Casi nadie. Yo soy de los que prefiere, rollo, haber hablado antes o haber quedado y luego ya veo. Pero yo el primer día y me presento así con la cámara y digo, bueno, le doy, le doy. Y digo, es que es... Es que porque dices, vale, si estás trabajando pero no vas a sacar el mejor vídeo, va a ser todo muy incómodo, va a ser todo muy... Y que luego lo vas a ver el vídeo tú en tu casa y vas a decir, me cago en la puta que coño has hecho. Yo no puedo, tío, yo no puedo. Yo no valgo para eso. Yo estoy fuera de... Yo, por ejemplo, cuando llegué a Valencia, tío, el otro día, cuando llegué a Valencia hace... Cuando fue en abril, creo, con Fede, Calderón. Cuando lo hice como si fuera ayer, ¿sabes? Y digo, a Valencia y... no, con Fede, Calderón y compañía y yo era gente con la que yo ya empatizaba pero yo no saqué la cámara creo que hasta el día después. Al Fede se le ve un muy buen tío, yo mira que no lo conozco pero lo que veo de él es pureza. Ese tío... Sí, no le veo malas intenciones. no, es porque... Te lo digo, ¿no? Valenciano. No sé si... Yo te digo, ese hombre es... Creo que es un tío que va de frente. A mí me encantó porque cuando en la época de Joan con el Nempro y todo esto que se daba que estaba el de preparador fue de los que me llamó por teléfono y pidió ¿Cómo era mi teléfono? Alguien se lo vio y me dijo hermano, que tienes que quitar el título del vídeo porque a mí esto no me gusta y tal. Hostia. Y me llamaba por teléfono. Yo le dije, Emma le dije, llámame y hablamos por teléfono. Y era, me explicaba la situación, tal, normal, estaba estresado, todos los niñatos ahí diciéndole tonterías y lo solucionamos y de puta madre. Y dije, yo quiero gente así. Quiero un tío que me venga de frente, que no raje de mí por mis espaldas y que... Sí, y en persona fue igual. Fue gente pura. Calderón, ya ni te digo. Claro de Calderón. A mí fue el que más me sorprendió de todos los que he conocido en persona, Calderón. Yo no me esperaba eso. Un tío como él, te lo juro que no. El tío... Es un... Y un niño chico en cuanto a... Llega al gimnasio y es un disfrute, como un niño cuando entra un chiquiparro. Que ve las máquinas y hace... Sí, sí, sí. Es lo que yo no te digo. Tío, que va, compre, tiene nada, que tiene ya los... Que está con la cara de nutrición para dentro y está disfrutando y pegando saltos aquí. yo no me puedo creer esto, esto es mentira. Sí, pues, por ser así, está donde está también. Sí, por supuesto. Por si no lo disfrutase, no hubiese llegado a nada. Es una locura, es que yo lo pienso y digo, pero, tío, tener un Ángel Calderón en España es loco, es que no lo valoraremos hasta que no se retire y pasen años. El Josema sí que lo estaba valorando, pero yo creo que al Josema estaba valorándolo por la edad. Pero si el Josema tuviese 40 años, a lo mejor no le hubiésemos dado tanto bombo, ¿sabes? Y lo valoraríamos a lo post. Porque nunca valoramos las cosas en el momento. La edad, la categoría, la categoría de moda... Es locura. ¿Qué te parece a ti, tío, el top que hizo en el Olimpia? Increíble, tío. ¿Tú te lo esperabas? Yo te lo juro que cuando vi que había en 50 Classic, digo, hostia puta, lo vamos a perder. Digo, no sé dónde está. Yo sí, tío, yo lo dije. Yo no he pensado ahora que lo diga después de que ha pasado. Yo lo venía diciendo hace semanas y igual pienso que podía haber sido mejor. Pues que español, primera vez en el Olimpia, primera vez... No sabéis qué es... Claro. Te lo damos a media. Le iban a hacer la del... Es una top 6, tío. Claro, le iban a hacer la del... Si iban a entrar al top 5, es una locura. Y iban a hacer la del extranjero, la que siempre hacen. Que es como... Al Calderón se le hicieron bien. Claro, que eres muy bueno. Este año muy fuerte, ¿eh? Se lo han hecho. Cagumbre, pero eso... Esa sí que le han hecho a la del extranjero. Eso no tiene sentido. Se lo ponen al pavo ese, el segundo... Buah. Pero a Josema lo que le han hecho es... A Josema lo que le han hecho es... Tío, eres un máquina. Sabemos que tiene un potencial increíble. Pero sigue. Empieza... Ven para acá. O sea, quiero decir, empieza a muerte por aquí, pero ¿qué tiene que hacer? Y supongo que es lo que habrán pensado Carrasco y él. A irse por Nueva York, por Chicago, es decir, Nueva York Pro, Chicago Pro, Tampa Pro... Es lo que tiene que hacer es que lo vean y que... Pero él ya vive por y para esto y está validadísimo. Él no va a ir a ver qué pasa. Él va a decir aquí pasan cosas y voy. Y él ya va a los eventos pro a ganar. No va a ver qué pasa. Ha ido a tres, ya ganó a los tres. Claro, él va a ganar. Dime tú quién ha hecho eso. Es que es diferente. Ya no es como... Ya no es... Bueno, a ganar. Como no te iba a ganar a pros en el Campeonato Pro, ya es otra cosa. Ya ahora lo que tiene que hacer es eso. Yo si fuese él, que no sé lo que ahora digo, Yo a mí me gustaría ver a este hombre en un Nueva York Pro, en un Dubai Pro, en algo tocho que a la vez, tío, también está la pasta ahí, eh. Aparte... Si tienes un Olympia que el Olympia da más respeto que lo gane, pero lo otro sí que se lo puede llevar. Claro que sí, tío. Un Dubai Pro lo puede ganar perfectamente, tío. O en un New York Pro perfectamente. Depende de quién se presente. Claro, sí. Está claro. Si va a hacer boom y reviven con la bola de dragona Arnold, Por ejemplo, mira, el... Son Phil, es el segundo. Summer Phil. Summer Phil. Eso no, ese él y el Ursh ya no tienen que ir a ningún lado porque están clasificados. ¿Vale? Automáticamente. ¿Sí? ¿Han segundo y tercero van? Los tres primeros se clasifican. Ah, vale, vale. Sí, sí, los tres primeros ya están automáticamente clasificados. Y si ganas, te dan el pase para toda la vida. Sí, eso es que siempre. Da igual la edad que tengas y tal. Vale, vale. Entonces, ¿qué se te puede presentar? Un Wesley, bueno, depende. Un Wesley tendrá que ir a algún campeonatucho rápido. Ramón Dino ya está clasificado. Ya está clasificado y se la sudará todo lo otro. A no ser que sea un Arno o una cosa así. El Keone, ¿no? ¿Se llama? Creo que se ha retirado. O eso escuché yo, leí. Creo que ya está afuera. Me parece a mí, ¿eh? Que era el último... Creo que lo leí. Pero Preón, ¿no? Preón, coño. ¿Qué Keón? Joder. Keón, es el de los doce, ¿no? Perdón, perdón, me he equivocado. Joder, Keone si se va a retirar una polla. Y que aparte ese ya ganó. Una polla se va a retirar. Se va a retirar un mojón ese. Ese tío ganó antes de Cebum y ya puede ir cuando le salen los huevos. Entonces, fíjate lo que te digo. ¿El Ruf Diesel? Este año no ha salido, ¿no? No, este año no ha salido. Pero puede salir otra vez. Tiene que ponerse... Claro, tendrá... Ese tío no ha ganado o llegó a ganar el... No, no, o sea... Al Buro Olimpia. No, no, creo que no. Entonces tendrá que presentar a un campeonato. Ganó el otro. Entonces creo que el Josema lo tiene tan, tan, tan fácil. Bueno, le puede salir otro Josema. O sea, el año pasado... Es raro, pero sí, sí. A mí me parece loco que tú le estás ganando por diferencia a gente que llevará entrenando lo que lleva él viviendo. Claro, pero es que es un prodigio. Sí, sí, es un prodigio. Y lo de la espalda, por mucho que la entrenen la gente, es que no va a estar así. Y es un prodigio y luego aparte es un psicópata. Porque te juro que yo antes de que ese muchacho... Yo me enteré que ese tío iba a Clásic en Valencia, ¿vale? Dijo. Exclusiva. No, no, eso yo me enteré en Valencia. Sin quito de jugones, ¿eh? Yo me enteré en abril, ¿vale? Y dije... Esto es mentira, ¿no? Pues es verdad. Digo... Ha chocado. Yo cuando me enteré, choqué. Yo lo primero que dije y digo, Raúl Carrasco se la ha cargado a usted. Lo juro que lo dije. Yo lo dije en privado, ¿vale? Digo, se la ha cargado a este tío. La ha matado del hambre porque a Raúl le gusta eso de desprimir. Y digo, la ha matado. La ha matado, la ha matado, la ha matado y ya está. Y ha dicho, bueno, pues de perdida al río. A Classic. Y resulta que el plan que tenía pues era otro. Y mira cómo la ha ido. Vio cosas. Pero sí que es verdad que se veía venir porque tanto en Open como en Classic el tío... Tío, dentro de... Que sepáis, si no lo sabéis, si no lo sabéis, dentro del mundo del culturismo a José Maciel antes de ganar todo lo que ha ganado ya, ¿vale? Te hablo en abril que ya era pro y todo lo que tuviera. Ya se le... Se le tiene un respeto grande y sobre todo desde este es un... Está... Porque ya lo han conocido todos los culturistas, ¿vale? Y este tío está loco. O sea, quiero decir, este tío le va a decir come carretera y va a comer carretera. Cómete una mierda y se va a comer una mierda. O sea, literal. Porque ellos... Cuando eso se junta, la psicopatía, con un prodigio genético y con 22 años, 21 en ese momento, claro, es un peligro que tiene un peligro para cualquiera, ¿vale? Del mundo del culturismo y entonces ya lo veían venir, ¿me entiendes? Que no es una cosa que sí, y luego sí, luego explotó, pero que dentro del culturismo más puro, ya sabían que el tío iba a reventar. En cualquier momento iba a despuntar. A todos no sabían... Hay José Mapa años y años y años. Sí, a nivel... ¿Se aguanta y todo? Claro, la química la lleva bien y el tema siempre... Siempre les pasa lo mismo, tío, a los culturistas. El tema... Ahí... Digestivo. ¿Longevidad? No, digestivo. El tema digestivo. Lo llaman bien, claro, que luego se empieza la barriga, se va a ir para afuera, empiezan a hacer las digestiones mal... Pero con Raúl Carrasco... Porque el tío sabe que... Y encima que es un tío que te aprieta, que no te va a dejar hacer un volumen de 189.000 kilos... No, y qué raro... Pero siempre puede pasar. Es raro, pero ya quiero decir a nivel salud, a nivel que le pasa a él, que por lo que sea... Ah, vale. Porque Carrasco se tuvo que retirar por algo así. ¿Por eso? Sí, claro, Carrasco me lo dijo a mí, que lo que le pasó fue diferentes sumas de problemas digestivos, no por la dilatación del estómago, sino por problemas y que... Y a lo mejor no toleras comida. En el último limpia juraría que dijo que él se clasificó, ya estaba clasificado, pero llegó con rollo 8 kilos, 9 kilos menos para participar en 2-12. Porque claro, Carrasco era 2-12. Se llegó fatal. O ha hecho un... ¿No era 202 antes? O así, como que era menos libre. No me acuerdo, yo sé que era la categoría... no sé. Para mí era así, la de bajo de Open. Y... Y... Tío... A ver, pero te puede pasar cualquier cosa, o un día entrenando te lesiona, así, y te vas a tomar por el culo. Porque encima, el tío que le gusta tirar kilos, José Marilita. José Marilita. Yo he visto algún ragpull y digo, macho, déjalo sin discos al fin de Spark. Y es difícil, A mí me raya que, tío, un prodigio, un top, y entrenar en un gym de mortales, que digo, yo soy él, y digo, tío, estás comiendo la mejor comida seguramente, durmiendo en la mejor... De esto, digo, ¿no te vas a conseguir a un gym con las mejores máquinas y ahí lo aprovechas? ¿Quién soy yo para decirle? A él con las máquinas que la misma cosa yo se ha puesto así. A ver, yo supongo con los contactos que tiene Carrasco. A ver, y no lo sé, ahora a ver si mañana sale alguien y parece, no, yo te lo sabía, no, no. Yo supongo que algún gimnasio le estarán abriendo una marca de Eten, o sea, Finland, o sea... hecho para él. Claro, yo creo que 100%, vamos, estoy seguro, muy torpe sería por parte de José Maida Raúl, que lo dudo, ¿vale? O que al chaval le gusta meterse en los gimnasios así públicos, que eso puede ser también. Bueno, yo dudo mucho que este sea haciendo un entrenamiento para Olimpia y te turnes con una polea con seis pelos brócoli, ahí, y encima le estén pidiendo fotos, porque no creo que pase desapercibido un tío de ciento no sé cuántos kilos y que encima es conocido. Claro, es que yo lo pienso y digo, no puede entrenar normal y sus entrenos no son de ahora me paro a hablar con este, y ahora me pongo a hablar con el otro. No, no, vas a las seis de la mañana. Sí, va, claro, pero imagínate que te están hablando no sé qué, ahora te tienes que turnar. Es una fumada. No sé. Siendo él, ¿sabes? No, yo creo que... Que va el gym a trabajar. Yo creo que, vamos, estoy seguro. Estará montando algo. Seguro, no, ojo, publicó algo privado, algo para él. Seguro, vamos, estoy convencido, vaya. A ver lo mejor que puedo hacer. Además que las cosas le tienen que estar yendo bien, o sea, las marcas a las que estoy trabajando están yendo bien. A lo mejor es como creador de contenido, ¿no? Bueno, pero por dinero tampoco será. Es que da igual. Contenido es la competición, o sea, depende del resultado. Eso es él. Eso es lo que hablé con Carrasco, aquí en público, que lo hice un vídeo con él. Y el tema, es que él ha cogido el camino más chungo. El camino más chungo de todo. Es que su creación de contenido se lo hacen los demás. Él no lo hace. Claro, es ganar. Él no hace los vídeos, se los hacemos los demás. Claro, claro. Es que él es ganar. Y eso es marcas. Es más... Bueno, creo que tiene una marca de suplementos, pero no tiene código. O sea, él solo dice, estoy aquí y ya está, ¿no? No sé cómo está, tío. Porque yo nunca lo he visto diciendo código el área de suplementos. Sé que tú... Yo creo que ese muchacho estaba en Profis hace tiempo, pero ahora ya no sé con quién está, tío. Me estará la mitad. Claro. Con el Mauro, ¿no? Y él... No tengo ni idea, no tengo ni idea, no lo sé. No podemos hablar de otras marcas que no sean las nuestras. Esta conversación se autodestruirá en 10 segundos. ¿Tú quién estás? Que no lo sé, tío. Yo estoy con MyProtein. Ah, vale, vale, vale. Somos, somos guerra ahora mismo. Somos el azul contra el rojo. Ya ves, tío. Guerra, guerra. No, pero bien, bien. Amix sea una marca, se cree, sea recta. La marca de suplementos. ¿El dueño? ¿De quién? De Amix, no tengo ni idea. Buah. O sea, a lo mejor algún culturista de España, ¿eh? Puede ser español, perfectamente. No sé, no sé, no tengo ni idea, Bueno, yo voy a ir a comer que encima mañana tengo que... dar el pesaje. Hostia, estemos atentos al vlog, ¿eh? No, pero mañana lo subiré, supongo, lo subiré a un pasado, para otro, supongo, porque mañana toca el pesaje y a ver qué sucede. Va bien, voy muy bien. Ahora tengo que decir que voy muy bien. ¿Notas la presión de la gente para hacerlo bien o te la suda? Sí, por supuesto que sí, porque ya la he cagado una, o sea, la he cagado muchas veces en mi vida, pero esta vez la cagué y yo no quiero... ¿Sabes qué pasa? Que como he hablado tanto y he hablado tanto el discurso del body, o sea, el body positive y todas estas cosas, que ya lo que me toca es dar el ejemplo con hechos, no con hablar, porque no puedes decir que ser gordo es una mierda, pero sigue estando gordo, entonces se cae el discurso, por mucha verdad que estés diciendo. Y yo creo que ahora es el momento de decir, no, no, que se puede, que no es fácil y menos en el punto en el que yo estoy, aunque digan, no, es que a ti si te caen los kilos, ya, tu puta madre, te caen los kilos, ¿sabes? A ver si te crees que me he puesto así a comer. Pero cuando tienes un rebote luego te suben un montón más. Claro, por eso, sí, sí. Tu rebote no es medio kilo. No, claro que no, claro que no. Por eso que... Y bueno, que estoy muy concienciado, tengo muchas ganas y que se puede, tío, y eso es lo que yo quiero demostrarle a la gente. También me mutía mucho cuando me van a dar los mensajes a la gente y me dice, tío, me has animado a hacer un cambio, bla, bla, y tal. Entonces quiero influir en la gente, tío. Por primera vez en mi vida, desde que estoy en internet, quiero influir en la gente para bien, ¿sabes? Y yo lo voy a hacer. ¿Tú crees que eso lo has influido para bien con esto? No, 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 pero no lo sé, no lo sé, pero quiero decir, en esto que es lo que tanto me ha dolido siempre. como dar ejemplo. Claro, eso es lo que quiero y quiero conseguir, quiero que sea por fin, que sea la vez que sí que lo haga, tío. Hasta que llegue al objetivo, que no quiero pesar ni 90 kilos, ni 80 kilos, aunque sea mi, supongo mi peso adecuado para mí. Luego si quieres hacer strongmanes y con 90 kilos, ¿qué haces? Quiero volver a competir, lo que pasa es que quiero por primera vez en mi vida no solo ser fuerte, sino parecerlo también, cosa que antes lo que era era más una masa gorda y eso no tenía forma por ningún lado y ya está, eso es lo que era antes. Ahora quiero también ser fuerte y parecerlo, que eso es lo que nunca ha pasado y tengo muchas ganas y ya a nivel salud, tío, lo que estoy ganando en mi día a día es de loco, tío. Pero lo notarás un montón, seguro. es una puta idea. Te notarás estar más vivo de decir, si estoy más despierto. Y más espabilado, más todo, es que todo ha cambiado. ¿Cómo puedo? Yo, por ejemplo, no fallo en un cardio, tío. Todos los cardios los hago... Sí, el cardio, tío, a mí me pasaba en definitiva. El cardio es lo fácil, el entreno es lo fácil, lo jodido es llegar a casa reventado y decir... Ah, pues tengo que ver. No, no, eso es lo más complicado, porque a los que me gusta entrenar nos da igual. Claro, y eso es lo que ahora sí que llevo bien. Antes los cardios siempre intentaba no hacerlo y cuando hacía fuerza no había hecho cardio en mi vida. La verdad, nunca. Pero ahora se han sumado las dos cosas que creo que es por lo que voy a conseguirlo. Con la comida no tengo ningún problema, tío. Ninguno, de verdad, cero, no tengo nada de ansiedad, no pienso en comer. Guau, estoy deseando que llegue este día para comerme. No. Tío, a mí lo que mejor me fue es quitártelo todo. Dices, tío, ni chis, ni hostia, porque si tienes un chis el domingo vas a estar toda la semana diciendo, es que el domingo, el domingo, el domingo. Tío, a tomar por culo, que surja cuando tenga que surgir porque es una fiesta, lo que sea. Pero si tú ya te marcas, es que los domingos hay que salir a comer fuera, tú estás toda la semana pasándolo mal y ese día se te va la olla. Claro, no, que se convierte una comida trampa en un día trampa, literal. Chit day, chit day. Sí, y luego la cheat week. Como no me ha pasado a mí eso, tío. Buah, pero ya contarlo, tío, y decirlo aquí en voz alta, tío, hay gente que dirá, hostia, puta, a mí también me ha pasado. Y hay gente que lo puede, lo puede al final, como, joder, te das cuenta que te está pasando y dices, hostia, paro, pero hay gente que ni se da cuenta y lo hace y luego se siente mal y no sabe por qué. Bueno, márcate un Tarraco, hizo muy buen cambio, Secret, Serret, no hizo un buen cambio, quiero decir, para mi objetivo. Tarraco, lo que hizo es retirarse, ¿vale? O sea, dejar la fuerza como tal. Luego sí ha competido alguna vez, pero ya nunca más ha llegado al nivel que tenía Tarraco. Está muy fuerte, ¿eh? Claro, Tarraco ya nunca volvió a ser, creo que tiene una vez 360 muertos con straps, de aquella manera y tal, pero, o sea, en modo Stroman, creo que decir. Ese tío creo, bueno, para mí como que me descubrió el power y toda la fuerza en España. Sí, yo ya estaba, antes de que él, o sea, quiero decir, yo empecé a competir, él competía, pero todavía no era creador de contenido, él. Hostia puta, eso fue en 2013. La prehistoria, eso, ¿eh? Sí, en 2013, cuando los campeonatos de power éramos, entre todos los tíos y tías, éramos 35. O ahí toca ahora, que son 300, por lo menos. Buah, es una fumada ahora, ¿eh? ahora no, es intragable. Pero no tiene sentido, pero es infumable, no te lo puedes ver. Yo no puedo. Tienes que quitar gente. Sí, eso está para otro tema, el tema del power y todo, pero a nivel espectáculo es difícil de tragar. Es que o hacen el cambio de formato, o lo hacen todo más ameno, o no hay quien vea. Yo, por ejemplo, si pone un campeonato de España, yo creo que tendrías que poner a los mejores en cada categoría y ya. Pero los mejores son los mejores. 5 a 10, ya está. Máximo, bueno, 5 diría. 5, 5 y ya va bien. Que se jueguen algo de verdad, porque el que queda entre 19 y 25... Es que es aburridísimo, tío. Es que, de verdad, porque está bien que todo el mundo tiene que empezar, ¿ok? Ahí... ¿Pues estará a P3? Hay campeonatos, claro, hay a P3, métete en ese campeonato, empieza a trabajarlo y tal, pero tú tienes que tener un nivel, tío, para llegar. No que, no, es que tengo una marca mínima y ya entro. No, no, porque hay marcas que son fáciles de entrar y entran 30 a esa categoría. Y las van subiendo, ¿eh? Yo cuando competí, tío, en el nacional, creo que en mi categoría éramos 40, hicieron doble tarima, tío. ¿Tú sabes lo que era doble tarima? Que estaba ayudándole, sacando la barra y al otro que la estaban gritando y digo, hostia puta, digo, qué fumada. Y se salvó, pero era un junior en la punta de, no sé en qué pueblo se hizo, pero, tío, éramos un montón. O sea, había más competidores que público. Es imposible, a mí ese no me gusta. Y me dice, ahora él lo compite, pero sigue entrenando como un Stormman y tiene muy buen físico. No sé si está en el TRT, pero se le ve muy bien. O sea, el TRT, hermano, que yo reaccioné hace poco a él, con Juan Ferrer, que es otro Stormman. Y a ver, es fuerte, sí, claro, hay pruebas que un Stormman va a ser fuerte hasta que se muera. Por ejemplo, en unas maletas, si tú eres un tío de buen agarre y no te has dejado el físico y ya está, ya está entrenando un poquito del material, claro, se te va a dar bien siempre. Si vas a decir, tío, está moviendo 150 en cada mano en maleta, 20 metros, tal. Sí, sí, eso está muy bien, pero, ¿con cuánto mueve el yugo? ¿Cuánto tiene de peso muerto? ¿Cuánto mueve el cilindro? ¿Entiendes? Y es que hay pruebas que a él se le han dado bien siempre. Porque ya te digo yo, el catarrago con 400 kilos en la espalda el yugo no va a ir bien. ¿Lo acaba la prueba? Seguramente sí, pero porque ahora se está preparando para competir, porque creo que vuelve a competir ahora. ¿Vale? Pero no me diga a mí... Es que el peso es muy importante, y es la realidad, tío. No te voy a decir que tienes que pesar 200 kilos para el Electron Man, ¿no? Pero con la altura de Tarrago, que yo le saco bastante. Tarrago no sé cuánto me da, pero unos 75 como mucho, ¿eh? O menos. ¿Vale? No pretendas que ese hombre, que él ya sabe que genéticamente no es un prodigio para el Electron Man, porque sabe que es esa cosa que tiene con el Electron Man, que es como lo que le encanta, pero sabe que su cuerpo pues no da. Tío, voy a decir algo aquí que no suene muy engreído, pero en el Electron Man cuando aparecimos los gordos, que éramos Roberto Rodríguez y yo, se cayeron del panorama todos los que había antes. Es que literalmente todos se cayeron. Porque claro, dijeron, ¿cómo vamos a competir? Contrillo que pesan 180 kilos, 170 kilos, de casi, de 1.85, 1.90. No podían, porque en ese momento en fuerza bruta, a correr, claro que podían, todo el mundo, pero en fuerza bruta, o sea, y se quitaron todo del medio, que luego empezaron a salir, pues eso, en mesa, compañía, y tal, y mucho más, pero en la realidad no puede, no se puede, no, y no por tirar milloflores, es una realidad que ahí está, porque los resultados ahí están, no se puede, no puede, te arrasco que pesaban, 100 kilos, si llega, si llega, pues yo creo que ni eso, rajado como todo el cabrón, pues no me va a ser, seguramente no va a ser subprime, que tiene un físico tan ordinario y que seguramente a nivel competitivo, si compite en un campeonato máster, la puede liar, 100%, que sí, 100%. Sí, pero como tú has dicho de la comida, de joder, pesando más, tiras más, pero yo también creo que es a nivel mental de que tú dices, guau, tío, estoy comiendo, tengo más energía y a la que cortas un poco y dices, hoy estoy más flojo, hoy no sé qué, a lo mejor estás igual, de fuerza, pero a nivel mental, tío, la comida afecta un montón, es lo típico del power, del permabulk este de, venga, va a comer, porque soy powerlifter y necesito fuerza y tú ya te lo crees y tú te lo crees y cuando te baja la comida dices, mierda. Ese es un problema sobre todo también, tío, para los power grandes que no tienen un límite, tío, porque yo he estado con power de... Los más 120 dices, es una locura eso, es que perjudican su salud y no mejoran. Y no son los que más tiran, ¿eh? Claro, y no mejoran. Muchas veces, o sea, sí que hay un top, o sea, creo que Rubén Rico es súper top, pero luego hay muchos que tiran menos que menos 93. Yo he estado con Rubén Rico, ¿vale? Lo quiero un montón, pero a mí no me renta pesar 200 kilos, él no podía bajar la escalera en Madrid conmigo en el trayecto que hicimos, él no podía bajar las escaleras para abajo y andar no sé cuántos metros porque se asfixiaba, se agotaba, el lumbar le gritaba, ¿para qué? ¿Para qué? Porque me dice que vas a romper un récord de Europa, del mundo, pues te digo que vale, pero no lo ha hecho, ni está cerca, creo, ¿vale? Pues yo lo siento mucho y Rubén Rico me saca a mí por lo menos 10 años, Rubén Rico está ya en sus 40 fáciles, entonces yo, ahora que lo veo con perspectiva, que ya lo he estado con ese peso, pero yo ahora que lo veo con perspectiva digo, hermano, se lo renta, que tú estás tonto y quieres buscar una justificación de lo que tiras para comer como un rinoceronte, perfecto, pero esto no renta, yo para mí renta pesar unos 140 con la altura que tiene Rubén, más alto que yo, con 140 y tirar kilos y verte bien. Pero tío, luego a nivel puntos de peso, porque luego hay como los puntos YPF, no te compensa nada pasarte del peso, yo creo que quede tercero por puntos de esos, que el que el otro pesaba yo menos que el otro y dije, hemos levantado lo mismo, no compensa, Rubén yo creo que lo que tienes con la sentadilla, que está, obsesionado con... Ahí sí que renta a pesar mucho. No, y él está obsesionado con los 400 en sentadilla, pero no terminan de salir, por lo que tengo entendido, no terminan de salir. ¿Se dedica especialmente a deportes, porque asesorías, todo, o tiene un trabajo normal? No tengo ni idea, eso ya no lo sé. Porque si tienes un trabajo normal y joder, no te puedes mover, es que ya en el momento que te cuesta hacer vida normal, es un sacrificio creo que muy grande ya. Y en esa categoría hay mucha gente que justifica, no, no, es que tengo que comer porque yo compito y yo no sé qué. Se va, compito, estás dejando la salud, la vida y... Y que tú seas más 120 no significa que estás que ser un gordo, tío. Sí que es más 120, no más 200 a lo mejor. Mirad a los Megapros, veas al power, a los Megapros y quitando al georgiano este que ha salido que es el tío más raro del mundo. Ese que tiene 20 años, o sí. Sí, ese que se... Levantó no sé cuánto. No, no, ese, yo ese... Y eso que me, bueno, me avalaron por privado desde la YPF y de la EPE diciendo tío, te cuida con lo que dices porque ya te han hecho un control, tal. Yo, sí. ¿No te lo crees? Yo no me lo crees. Yo un tío que levante 400 en peso muerto convencional natural, yo eso no creo que sí. Pero que pesa 110 kilos, un bicho ruso de estos. 160, 150 kilos pesará por lo menos. Sí, sí, y yo eso, yo lo siento, pero es que no es que sea bueno en peso muerto. Es que tendrá una sentadilla de 400 y pico también, una banca de 200 y mucho y el tío creo que es junior. Es que tiene todos los récords del mundo junior. Veta la mierda. Sí, y con la barba de Sultán. Yo eso lo veo. Yo eso lo veo. Tío, lo de los controles estos que solo te hacen el día de la... Es que es fácil realmente saltártelo. Es que es complicado, tío, determinarse a Guinness Nati. Como no empieces a meter más pruebas, que sean como más barrera de entrada, Tiene que ser disuasorio. ¿Cuántas veces se ha dado por ejemplo? Mira, voy a poner los ejemplos que son más famosos. Ray Williams, que era la wow del power, era como el el tope gama del power. Ray Williams, hubo unos pocos de power menos pesados que no me acuerdo su nombre que también hicieron lo mismo. Luke Richardson y... Y coño, el Luke Arreano que he competido yo con el Electron Man. El Pablo Nakonechi cuando dijeron... Guau, señor. Sí, pues dijeron, bueno, los tres, uno era campeón del mundo, el otro campeón de Europa y el otro campeón de todo, de todo, porque Ray Williams lo ganó todo. En el centro de universo. ¿Vale? Eso ganó todo. Y cuando dijeron, no, no, es que ahora vamos a ser un poquito más rigurosos con los controles. ¡Pum! Desaparecen todos los top de todas las categorías de repente y desaparecen todos. Porque ya pasó. pero la federación le cunde tener un... 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 protegido. Claro. ¿Qué es eso de que se mida a escondidas y se pesa a escondidas? Claro. ¿Qué dices? Y luego cada año está más fuerte. ¿Qué dices, tío? Anda. Sí, el Sheffield. Claro, el Sheffield. Me vas a decir a mí, tú, que el... ¿Cómo se llama el gigante? O sea, bueno, el gigante tampoco. El de 120 kilos, el de 120. El... El Suolibar, ese sí. El Suolibar. Por fa... Ese es... Pues ese, ¿no? O... No, no, yo no estaba hablando de ese, pero por fa... Ese es un canteo. No, no, ¿cómo se llamaba, tío? Sí, sí, el Suolibar, ese es el grande, el que tiene cara mexicano, pero el estadounidense, sí, ese es. Sí, ese, pues ese dices tú, ¿no? No, yo estaba hablando del calvo georgiano nuevo que ha salido, Junior, que está rompiendo... Ah, vale, vale. Pero ese no fue a Sheffield, ¿no? No, ese no fue a Sheffield, no. Vale, vale, vale. El que fue a Sheffield fue... El bicharraco de Sheffield que la ligó, que es ese. Ese es el Olivares. Sí. Claro, ese sí. ¿Tiene sentido? Que tira Rao 470, 480, sentadillas, pero ¿estamos enfermos o cómo va la cosa? Bueno, a ver, bichos tienen que haber. Sí, sí, pero, has nacido para esto. Ok. Vale, vale, ya entiendo lo que quieres. Ya sé por dónde vas. Luego me aparece con una banca de 270, con la polla, y un muerto de 410, ¿un muerto de 410? Sí, creo que fue 410, 415, que dije, yo no me lo puedo creer. Es que puedo hacer dos reps, fácil, es que las puedo hacer. Ya. Digo, venga, iros a la mierda, ¿sabes? Y entonces yo, claro que entiendo, entiendo que si tú sacas eso al mundo, a que lo vean, lo tapas un poco, lo proteges en cuanto a control o leves, y este tío te vende lo que quieras, porque si no... Pero es que vende, tío, el power no vende. Pero a nivel mundial sí que tiene más visión, tiene que pelearse con la otra, con la de los WRPF, esta mundial, cuando aparecen los rusos, tal, a pelear. Ah, bueno, los rusos, sí. Sí, de combatir de media... Eso es lo que se llevan, realmente, la poca pasta que hay en el power es lo que se la llevan. Cuando hacen los eventos estos en la jaula, cuando hacen estos shows que hacen en Estados Unidos. Sí, con el jamal ese y toda la paranoia. Claro, eso es lo que mueven algo en esto, porque lo de veras más le empiecen quitando el buen eventito que hacen. No, no, ¿por qué no? ¿Sabes? Es así. Es deporte contra show. Claro. Pero el culturismo le va tan bien, porque al final el culturismo es un show. Y porque el tío, el culturismo, hay un storytelling. Tú ya sabes quién es este que tuvo rivalidad con el no sé qué, no sé cuánto. En el power es este contra el otro y no sabes nada más. No sabes nada más. Y por eso yo creo que es difícil engancharte, no sea que seas un friki y te los conozcas a todos. A mí me aburre mucho. Mira que me encanta la fuerza, tío. Me aburre. Lo de Seifield está guapísimo, la verdad. Porque ha cogido los más top. Claro, pero que van dos por categoría. Claro, están los más top y tienen... Eso es, a romper. Y hacen entrevistas, hacen cosas. Está muy guay, pero los eventos normales, tú tengas un nacional de polis, hombre, me puso más aburrido. Bueno, lo típico de hostia, compite mi amigo y me gusta porque está mi amigo, pero las otras categorías me las sudan. Ya está, tío. Y queda feo decirlo porque yo lo he hecho. Seis horas de campeonato, ocho horas de campeonato, te hieres a la mierda, hombre. Sí, me pasó, sí. Yo estuve en un campeonato, estaban mis padres y no se enteran de nada. O sea, claro, sabes tú, dos o tres minutos a hacer lo tuyo y el resto están así, ¿sabes? La gente no lo entiende. Para empezar, es que la gente que va no lo entiende. Aburridísimo. Es complicado, es complicado, es un tema complicado. Ojalá fuera para más porque encima el deporte mola hacerlo, pero no mola verlo. Ese es el problema, ¿sabes? Y al final tienes que hacer que la gente quiera verlo. Claro, yo creo que con eso de Strossman sí que es otro nivel. Al final te ponen ahí dos tíos en cada prueba a romperse, o sea, ahí el animal y moviendo todo mucho con un speaker o haciendo mucho show. Creo que el Strossman, pues eso. Por eso es más bonito de ver y todo es más rápido, te lo digo, ¿eh? En Strossman no se tiran, no son eventos de no sé cuántas mil horas, no. No, todo es muy rápido y si no cogen y lo parten en no sé cuántos días y se acabó. Y es gente que destaca, que tú un power a lo mejor ves con camiseta y dices, podría levantarlo yo y el típico que se te acerca al gimnasio te acerca la barra y dice, uuuh, está pegado. Claro, claro. Es otro a esto. Es un superhombre, claro, pero el Strossman sí que vende, porque sí, hombre, hay que ver a a todo lo que... En USA y en el norte de Europa eso debe vender un montón. Muchísimo, tío. Por eso se matan como se matan los polacos por hacerse un hueco en el Strossman. Es que anda que hay unos buenos, porque no, hay uno que ha clasificado a lo mejor para el evento de no sé qué, pero es que atrás han quedado otros que son igual de buenos que él o más. Es así, porque saben que es la manera de salir del boquete, de decir de puedo dedicarme a vivir de esto. Me imagino esos polices. Y enganchar una marca y lo que sea. Claro. Pero bueno, tío, llevo cuatro horas y pico aquí ya en directo. Hostia, sí, sí, joder. Yo llevo cuatro horas y veintidós. Yo doy cinco, me gana. Buah, tío. Me debo de bien. Joder, sí, sí, yo también. Muchas gracias, tío, por echar el ratito este. Nada, tío, a ti. Que a mí me han dicho, eh, habla con Antonio y yo, vamos a ver. Yo esta cosa no la suelo hacer, tío. Es la primera vez que hago una cosa de estas y joder, yo, 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 yo. Yo ahora lo hago más porque me llaman esto de John y Sila y Hultren y me dicen cuándo lo hago. Y a veces os veo, a veces os veo, eh. Las que leíes que montáis, las que montáis. Bueno, tío, muchas gracias. Nada, tío, un placer. Que veáis muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos, adiós.